Buenas, somos Cuatro Adavuzasís, y bienvenidos al quinto episodio de Instructores, y he dicho esto antes de decir si tenemos un dentro intro. ¿Tenemos un dentro intro? ¡Me lo afaba la piscina sin nada! ¡Ah, hostia, pues qué bien! ¡Dani! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Dentro intro! ¡Ah! ¿Eh? ¿Dentro intro? ¿Oh, can you repeat the question? You're not the boss of me now You're not the boss of me now You're not the boss of me now And you're not so big You're not the boss of me now You're not the boss of me now You're not the boss of me now And you're not so big Life is unfair Capítulo 5 Misión Cadena Trencada Sí, bueno Buenas y bienvenidos por segunda vez A Cuatro Aos de Asís Es que no sé cómo decirlo Antes que nada comentar Que se ha hecho una justicia Se ha hecho una corrección Se ha hecho bien Porque como comprobaréis A nuestra izquierda Se encuentra el cuadro De Don Marca Rey Casas Que no estaba presente Durante todo el spin-off Y que es una vergüenza Porque esto No se había hecho nunca En todos los spin-offs Que estaba presente Menos que En todas las partidas En todas las partidas En todos los cuatro aos de Asís Y por tanto Puede estar en su Digno lugar De hecho lo cual Recap de De la anterior sesión En la cual Básicamente Quiré Aceptó En principio No de forma Sincera El pacto Del cuarto shift Para básicamente Liderar la cadena En un futuro Y ayudarle a abrir La cámara Después de haber recolectado Lo que él consideraba Cinco de seis llaves Aunque realmente La sexta llave La seguía teniendo El señor Kirei Entre sus pertenencias Que por cierto Me extraña que no se haya dado cuenta El señor De que la llave La tenía que ir ahí O sea En plan ¿No puede hacer un detectar algo? Bueno pero es que No Lo iban a hacer Iban a hacer Un detectar Las llaves Pero aún no De hecho lo estaban yendo A hacer los magos Del Pero se dijo eso Que el mismo cuarto shift Dijo que podía ser Que fallara Que interferieran Las otras llaves Y bueno Están muy cerca De las otras Vamos a cruzar los dedos Y que asuman Que hay interferencia Pues dicho lo cual Por otro lado El intento de asesinato De Galef Y o Ronda No y Ronda Perdón Pues salió mal Y básicamente Consiguieron escapar De las carracumbas De la base de Malot Una antigua instalación De la compañía cero Y allí básicamente Averiguaron Pues eso Que el cuarto shift Había pactado con Kirei Que les querían muertos Y tal y pascual Consiguieron llegar Hasta la base Del cuarto shift Donde Kirei Había intentado Con una tren A través de su mayordomo El cual antes Había pasado la piedra Ah Certamente Certamente Kinnanit La noche Que no acababa Kinnanit Y básicamente Engañarlo Para que le robaran las llaves Y a la vez Culparlo de ese engaño Matándolo en el proceso Para que no pudiera decir nada Salió Regulín El plan Y acabó básicamente Con Kirei Enfrentándose Al cuarto shift En sus dependencias Con Ronda En el lavabo Y el señor Gareth Bajo la cama Esperando El combate finalmente Se produjo Y durante ese combate Kirei prácticamente Murió De no ser Por la suerte bendita De sus dotes Y todo terminó Básicamente Con que los tres Fulminasteis al cuarto shift Ronda le tira un armario Encima La cama La cama La cama Encima La cama Las prácticas Para problemas difíciles Y básicamente Acabasteis con su vida Porque Gareth Consideró que era demasiado peligroso Para dejarlo vivir Dado que tenía habilidades Sobrenaturales O mágicas extrañas Era un mago Los magos son demasiado peligrosos Lo cual Acabó revelándose Justo en el momento Que procedíais a salir De hecho Recuerdo que Gareth Dijo que iba a hacer Cuadalanzaría Porque era demasiado peligroso En ese instante Tanto Kirei Como Gareth Creo que Ronda Faya la vista Pero bueno Tanto da Observasteis Como donde debía estar El cuerpo Del cuarto shift Se encontraba Una criatura De piel lilácea Cara tentacular Que obviamente Como jugadores Sabéis que son azotamente Como personajes Bueno Ahora lo descubriremos Y nada Y aprendemos la acción aquí En este preciso instante Con esta visión De que el cuarto shift Pues ha convertido en este ser Tan extraño Que sigue muerto Eso sí No se ha levantado Gracias a Dios Vosotros Gareth Merda Vaja Quina alegria Pel cinque shift Tan de bo Puta M'apropo el cadáver Y faig un buscar A las seves robas Vale Las ropas Te fijas Siguen siendo las mismas Simplemente De hecho Se han tensado un poco Porque recordemos Que este señor Era bastante esquelético De fisionomía Tira a buscar ¿Y el bicho azul No es esquelético? Bien natural Pues aún con el mente Sin tú decirte Que no hay nada Extraño Más allá de que Las ropas no han acompañado La transformación De hecho están como Un poco tensadas En algunos puntos En el pecho Que sobresale bastante Pero No parece O sea parece que realmente Era una ilusión O una especie de conjuro Transformador Que tenía antes Así que ahora está Su forma real Sigue muerto Sigue bastante muerto No sé No sé si en sou conscients Pero Hi ha un parell de membres De la 44 Que diuen haberse trobat Amb criatures Així ¿Qué es eso Gales? Ho sé Pero Si pots ilustrar A la meva cosina Por favor Se está comiendo Unos canapés Que tenía el cuarto chifre En la habitación Primer Primer va ser Jaspin Jaspin Después de De tornar De les Catacombes De tornar De sota terra De quan la salta A la ciutat Va explicar una història Que Òbviament No es va creure a ningú On havia anat Junts amb Niel Dan A A un Temple de Pèlor Però que al final Resulta que eren Aquestes Menes de criatures I ell va aconseguir escapar Però van capturar Niel Dan I després Niel Dan està viu Això Això va dir Jaspin Això va dir Jaspin Però si aquestes criatures El van capturar Segurament està mort Ja I per altra banda Dante Em va dir Que Anderen Era un d'aquests I com sabien Dinta Que Anderen És un d'aquests No em va poder donar Probes Fer A ciència Sobre Sobre això L'únic que em va dir És que un moment En què el va tocar Va tindre una Visió I va veure Això D'entre altres coses Quines són les altres coses? Temes del Jo què sé D'una espècie de Déu maligna D'alguna que els té com mig maleïts Jo què sé Alguna tonteria Tonteria d'aquestes O sigui Que el bitxo aquest Que es feia passar Pel senyor Quartxif També és L'Anderen Possiblement No està confirmat Però Aviam Ens ho han dit D'aquí a que sigui veritat Però Però Podria ser Que Una altra criatura d'aquestes S'estigui fent passar Per Anderen I què són aquestes criatures? Un cobre seu propòsit Ni punyetera idea No tenim alguna manera de Saber Sí Però nosaltres no Mai Bueno Mirem-ho pel cantó positiu No queda cadàver del coerxif No l'hem matat pas Hauríem de fer Aquel coma Abans que arribi la guàrdia I el trobi O podríem Trobar-ho nosaltres El podem aprofitar Dir que ha sigut Ell Que ha fet desaparèixer el coerxif Nosaltres només estàvem intentant Protegir el coerxif Exacte I com agafem les claus per això? Perquè és el que ens importa Bueno Jo Igualment aniria O sigui El compte aquest Que nosaltres l'hem protegit Només el faria servici És necessari És a dir Intentem aconseguir les claus I marxar d'aquí Sense destacar Si fa falta Ho podem aprofitar Si us sembla bé Clar Podríem sortir per la porta Com si res I anar a agafar les claus No? Sou conscients Que tothom sap qui som I que quan trobim el coerxif I nosaltres marxant Almenys jo marxant Potser hi ha problemes Ja, ja Per això dic que primer Intentem passar les aconsebuts Tècnicament no saben Que jo hi soc aquí Jo en teoria Soc una mercenària més Certament Però aquí Em porto jo Cosina Vull dir El que vull dir És que soc una figura pública I ja m'entens Ens vas dir Que no No sabies dir Les indicacions Que ens havies de portar Que no No tenies clar Que el complejo era muy grande Y te era difícil Describirles exactamente Que camino Tenían que recorrer Fins les claus No recuerdo Que prefieras acompañarles Bueno, dijiste que prefieras acompañarles Sí A qui li vaig dir això? Ah, vale Et vaig dir Em pots dir un estave Així vaig jo amagat I tal Això em vas dir Que no Que no sabries dir O sigui Que havies d'anar tu Que realmente fuera Porque el quería acompañar a Gales Sí, sí, sí Segurament També tindria lògica Que sent la primera vegada Que passes per un lloc Descriure o d'en Mòria Si sigui difícil Però passar tu Sí que a vegades Passa aquestes coses Perquè si no Sempre et podries quedar aquí I ronda allò Que de moment Hem passat desapercebuts Podríem anar-ho a buscar Però si no Podem Intentar dissimolar A tot això El chef de la companyia Un segueix aquí dins I en teoria Has parlat amb ell, no? Charmé Sí He parlat amb ell Sí, a través de l'esfera Abans d'arribar I presencialmente también Aquí en esta No No L'escuché rezar Pero me fui de la puerta Ah, no llegué a estar No llegué a hablar con él Ok No llegué a hablar con él Pero sabéis que está aquí Sabemos que está aquí Sí Pero Si Si ens trobem No es posará el nostre camí Per això Potser ens pot ser útil Millor no involucrarlo Vale Vale Todo me parece bien Pues anem a parles claus Anem parles claus Vale Recordad que os encontráis Una especie como de complejo De varias habitaciones Que realmente era casi como un ala De la propia mansión De tal manera que la puerta final Que es donde quizás Haya guardias Estaba bastante alejada Por eso Gracias a Dios No han oído toda la confusión Y porque la sala estaba insinorizada Ah también Que lo dijiste Sí Vale pues Pero la sala La sala estaba Mágicamente insinorizada O la sala estaba insinorizada Probablemente Mágicamente Sí Que això va acabar Cuando va morir el quartier No tiene por qué No tiene por qué Puede ser conjuros Que me lo ha puesto él Como mago Ok O pueden ser simplemente permanents Abro un poquito la puerta O sea entiendo La puerta final No la final no La de antes Primero Bueno pues ves un pasillo Con varias habitaciones Y lavabos Y salas incluso De como de té Que es todo Aparte de este complejo De invitados Vale No parece normal Me acerco hasta la puerta Final Sí Y hago un escuchar Bastante Mucho té Oye Bastante 29 Y como el Refunfuñar De algunas voces Y te parecen ser Tres individuos Probablemente De los De los guardias Ya les señala Con un pres A Ronda Y aquí Y Ronda Hace el gesto De darles De hostias La puerta Porque sepa Se abre hacia afuera Se abre hacia afuera Yo siempre Soluciono todo así Pero si tenéis Una opción mejor Yo no me voy a poner No Realmente Claro es que si son mercenarios Son totochos Y Valorad también la opción De que si no los matáis De manera rápida Ya ya Pueda extenderse Una alarma Por la mansión Porque salir Y de las barracas ¿No te recordáis? Al menos unos 20 individuos Si no más Entendemos que La figura del cuarto shift Que no era el cuarto shift Pero la figura del cuarto shift Había entrado ahí Y la gente que hay fuera Lo ha visto entrar Probablemente lo acompañás Ah Quirei Perdón Quirei de Quirei de un dels guàrdies O quirei dels guàrdies Que entrin aquí Millor Els a dins No Els que estan a fora No a la sala Que entrin com a mínim al passadís I els atendem una emboscada al passadís Serà més difícil Que puguin Anar a donar l'alarma I tu no et pots disfressar? Puc Però En teoria aquí No ha entrat ningú més Que Quirei I el cuarto shift Per això Si ens veuen No 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 Les més habilitats Les més habilitats No arriben a això Però Però podem intentar Posar això Parar-los i una trampa Aquí En contra En contra Una deficiencia En contra Una deficiencia Vale No puede disfressarse el cuarto shift Voy a explotar eso O sea Em puc disfressar una mica No de senyor vell Vale, vale Super reconegut Per tots els guàrdies d'aquí No passa nada No faig màgia Eh Pues això Intentem parar-los d'una emboscada D'acord D'acord Eh Ronda Ha amagat D'una de les habitacions Que queda més en fora I així quan entrin Els hi talles el pas O sigui Quan entrin Encs per la porta Jo he de sortir A tallar-los el pas O sigui L'habitació on estem ara La porta de sortida Tu t'amagas en una de les habitacions Més tu que anar aquí Tu les portes La possible escapatòria La possible escapatòria No, o sigui Quan jo s'entren Jo em bloqueo la puerta Exacte Perquè no puguin sortir A donar l'alarma Lo he entendido Muy bien Vale Us sembla bé Endavant Fara el que pugui Vale Surto per la porta Vale Abre Me toca abre Los guàrdies No, no Però et deia que els cridessis Des de dintre Sí, sí Però anava com a Obro la porta Com l'entreabro Com per Eh Saps? Vale Ah, vols que cridin No, no Que cridan des de dintre Sense obrir la porta I que entrin Però no està ben sonoritzada La sala final Ah, estem a la sala final La sala final La sala final Jo m'escondo Eh Una de los pasillos Sí, una puerta La dejo un poco abierta Cerca de Quirey Vale I aquí A veure què dic Al Qaeda Al menjar d'aquesta penitenciaria És una merda Qui hi ha per aquí Exigeixo que vingui algú És que Què ocorre? Tinc 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 una queixa sobre Aquesta Vaig caminant com A poc a poc cap endarrere Mentre Tartamodejo Tinc una queixa sobre Sobre les Sobre la I a veure si els veig entrar Vale Ves que se abre la O sea S'abes la puerta Y aparece la silueta De los mercenarios Y te mira y dice ¿Dónde está el cuarto shift? El cuarto shift Està com jo Extremadament ofès Pel sopar d'aquesta nit Que ens han ofert a la seva cambra I he vingut Fuck Que malament me està sortint això I Exigeixo que algú Pagui comptes Tira mentir Por favor Dios mio Uy ¿Qué ha sido ese bui? Rodna està calentando el udillo Que ha de una Bastanta buena tirada Ah, vale Ah, es que está buscando Sí, perdón Es engañar Es engañar Le he hecho mentir Pero A 27 A uno Sí, aquí Y dice Mira uno de los mercenarios Y dice Dile al servicio Que traiga algo de comer ¿Qué quiere el cuarto shift? Bueno A mí Es un menos Es un menos Mirem-ho pel cantó positiu ¿Em veus cara de cambrer a mi? Pero si Se lo está diciendo unos mercenarios Sí, sí, sí Es que te miran confundido Doncs vés tú a preguntar-li No puc Jo no tinc la memòria Per recordar Tot el que vol Una altra persona I si me equivoco Es mejor que te hagin el teu cap Que el meu No Como Estoy harto de este imbécil Y avanza Hacia adelante Hacia ti Pero Y uno de los guardias O sea, avanza uno Los otros dos están en el umbral de la puerta Se han quedado allí Sí, claro Avanza para ir a preguntar al cuarto shift Que qué quiere comer Y avanza hacia ti Empezamos sin actitud hostil Bueno, pots entrar a darrere Tancar la porta I nosaltres ens encarregarem Les altres dos És una bona idea És una bona idea Que ha tingut el Quirei Why not? Why not? ¿Dónde estás tú? Molt bé Y dice Con permiso, señor Así un poco como malhumorado Para pasar más hacia adelante Sí, sí, sí Arribo a la porta I un giro Des d'allà Us veig amagats A mi sí Perquè jo estic Bueno, saps que estic allà Estic a prop teu Aposo carada De... Esto es lo que ha salido Esto es lo que hay Pues vamos a trabajar Vamos a trabajar con eso Liobro lo aporta A la cámara del QuireShift Vale, pues obviamente Lo tengo que abrir Hacia el destrozo Y estás en vaino Y yo, en ese momento A los otros dos Sí Y tu ronda A los otros dos también Desde donde estoy Tengo visión A uno de ellos Sí, porque están los dos Casi en el umbral Pues a uno Lo que pasa es que están En el pasivo O sea, están fuera de la... Bueno, a uno Para empezar Lo ataco Vale Tu ronda Sales y cargas Con el hacha Vale, sigilosamente No lo puedes hacer Ah, arroja y tanto eso Y puedes hacer más sigiloso Pues tirad para impactar Los tres Están desprevenidos Eh, 32 Sobradísimamente Sí No has sido crítico, ¿no? No, 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 18 Ah, no, sí, claro Sí, 18 18 es crític Tira para confirmar Tira para confirmar Tira para confirmar No, pifia, perdón Bueno, cuenta Pero no confirmas Vale No, no, no No podemos cambiar un Un por un 20 Potser es el momento de hacerlo Una vez al día O una vez a la sesión Una vez al día No, pero igualmente Tengo impacto fortuito Puedo gastar Puedo gastar Gastar para repetir, potser Val la pena Acaba de salir al sol, ¿no? Sí Eso es al día Nuestras habilidades No a la sesión No a la del día Yo impacto también No, no, no confirmo crític Pero bueno Este lo enteres Sí, pero me es Juan Para estar desprevenido 17 Hostia puta Estaba desprevenido Llega, hasta a mi Pues está desprevenido Sí, sí Vale El sonido de la muerte Lo de miel es caldado Joder Perdón Es que me he estresado Ya no estoy preparado No estoy preparada 6, 6, 12 Y es par 2, ¿no? Yes 24 24 yo también Wow Y tú 24 también No, no No, un poquito más Vaya, por Dios Yo hago Perdón, ¿eh? Eh... En vuestro caso Ninguno de los dos muere aún Le hago 40 40, pues el tuyo sí que muere La daga se clava limpiamente en el cuello Y cae gordoteando sangre Y iniciativas ¿O qué? Y hago que me vuelva el hacha, por cierto Ah, el retornante de estas cínicas Uno Qué mal Bueno, el tuyo está lejos, en verdad Sí, bueno, pero no sé cómo funciona Ah, claro Suposo que se me ha quedado la espasa clavada Dinsday Bueno, si no hay un accidente No lo avance que tú ¿Qué pasó? Es que me tengo que gastar Es un gat Te da osas Para toda la casa Es como está la Ah, vale Eh... ¿Cuánto has sacado tú, perdona? ¿Eh? ¿Cuánto has sacado? ¿De otro ataque? Sí Ah, no he tirado todavía No, iniciativas Ah, iniciativas Pues uno, nueve Yo un... Eh... Veinticuatro Veinticuatro, nueve, uno Vale Eh... Perdona, el crític le he de sumar un 10 de 8 O sea, que potser está mort Un 10 de 8 que es multiplica también? No, no No, el 10 de 8 no es multiplica De 24 ya estrés, ¿no? Sí Sí Pues tire Vaig, vaig, vaig Que el busco Aquí Més 6 O sigui, 30 Pues mor Vale, fantástico Pues en ese caso T'has quedat sola No me da nada La... El pincho le sale como el de Alien La boca Fantástico Rápid, agafem-nos del pasadís No es para menys Sí, porque cae Pero Ronda tú coges Yo los cojo Vale, los coges los dos de la pechera Sí, sí Y los arrastras hacia dentro En una de las salas, cualsevol Vale Home, amalazotamentes Ah, bueno, sí Venga Así hay una falsa batalla importante Sí, sí, sí Está bien, está bien Está bien, está bien Ronda está on fire Sí, sí, sí Ronda no es sobre el IQ, ¿eh? ¿Cuánta hi ha? ¿Qué tens? Tengo un mesú Eh, eh Eh Y esto es una batalla Esto no es intentar entender un libro Dilo, dilo, dilo No, no, no Dilo No, no, no Porque es muy ofensivo y no es gracioso Pero hacia mí o hacia Ronda No, hacia el general Hacia quien lo oiga Y así me ha ocurrido por lo que iba a decir Así que no Eh Ok Vale Escríbelo, que lo quiero escuchar, ruego Luego me lo preguntas Pero apúntalo que te vas a olvidar No, no, no me olvides La maneja de los comentarios y vuelva a escultar La vallenada que estaba Bueno, que ahora cada vez que hice la molla Eh Eh, vale, vale Perdón Vale, bueno Pues los tiramos pa dentro Los tiramos en la habitación Y Sí, sí, sí Els coloquem en forma de pelea Y nos vamos Li poso la mano a un al cul a l'altre Vale Ha habido amor y violencia Sí Pues Kirey Anem D'acord Vale Les guio cap a un recuerdo que es Vale Pues bueno Avanzáis ¿Vosotros dos vais vestidos con el atuendo de mercenarios? Yo, no Yo voy con la chapa de la compañía 1 Vale Pero siendo tú Gález, ¿no? O sea Sí, sí, sí Claro, no lo puedo hacer Bueno, me puse flequillo a lo emo Tapándome media cara Y cuando lo miran Va a aparecer del pelo Sí, de hecho se gira así y el pelo hace Siempre la parte También A mí en teoría mucha gente fuera de la cadena No me tendría que conocer Vale Sí, es un personaje más bien Y yo voy a mercenaria Y nadie sabe quién soy Vale Pues no hay mayor problema Kirey os guía con facilidad Pese a la grande que es la mansión Hacia la salón este Como del D Donde se encontraba la cómoda Que recordemos Kirey Que tú sabías que tenía defensas mágicas Sí, certamente Esperem que la mort Sí que hagi facut aquestes defensas mágicas Pues encontráis algunas personas del servicio en el camino Pero no hacen preguntas El recorrido en mercenarios por la zona No es poco habitual Y llegáis a la sala La cual también está custodiada Por la entrada Por dos mercenarios Pero en este caso Se encontraís en una zona bastante abierta Y de hecho No es extraño que cada X segundos Vaya pasando alguien Por un lado o por otro Aunque sea gente haciendo la ronda Perdón O O O Gente del servicio Eso va a ser muy raro Disculpado Vale, entonces Arribem a la sala Cap problema Sí, va a ir los dos guardias delante Ah, sí Están fuera de la sala Guardándola Es como si no estiguessin Faig com per anaurir la puerta Como si la casa fos meva Vale, haceme tirar a engañar A vegades això funciona Sí, sí, sí Me parece ilícito Eh Sí, 20 30, justo No te para No Desprendes una confianza absoluta Y pasas como si Nosotros pasamos detrás Sí, sí, sí De hecho Parece como que los estáis escuchando Vale De hecho se cuadran un poco Cuando pasas Fantástico Entonces abro la puerta Y cuando Entramos La cerramos Vale Os estáis solos en la sala Ufff 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 Ha salido bien Déu-n'hi-do 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 No m'esperava això Vale Bueno ¿Dónde te haría a ver? Li ensenyo el cabinet El gesticlo de les defenses màgiques Hay una pequeña cómoda En la parte Del fondo de la sala Donde Pues en teoría Hago un buscar Para ver si hay alguna Trampa mágica O algo Que como picar Lo puedo buscar Sí, sí Sin tocar Sí Pues sí Coloca esa con el lado 17 Ya Imagino que te sumas un porrón Eh Es Search 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 29 Pues lo que parecerían Unas cenefas decorativas De la cómoda Claramente tienen La típica Caligrafía De la magia arcana Por tanto Sea lo que sea Que haga esta cómoda Algo hace Con la desactivación De trampas No puedo Inmiscuir No esto, ¿no? En principio no Porque el señor De la compañía 1 ¿Sabe algo de magia Y nos podría ayudar? Diría que no No era mago, ¿no? Shormen Diría que no No, el mago era de enano Ahora, si sabía algo Que no está aquí El mago era de enano Está aquí Pero no, Craig Es una cosa privada Del coarchif No sabrá res Que, ¿nos la doan La cómoda sencera? Jo la puc portar És el que no va proposar Com voleu que ens la emportem Per a festa Per a on? Per a estar una cómoda De àmplia Com a esta mesa I d'alta cinc A més, si està protegida Si està protegida Això ho diu el Sergi I diu el Quiré I la encén per la finestra No estarà encarnat, no? Depèn Depèn Si es trenca Agafem les claus Quin problema Potser fa molt soroll I potser no ens interessa Fer molt soroll I si salto és tu primera Cocina I l'agafes des de baix La sala tiene un Aviam Estáis Para que tengáis un bon océ Estáis una planta baja Ahora mismo Quina mena de planta es aquests? Y hay un gran ventanal en esta sala De hecho que muestra una campiña oscura Porque recordemos que es de noche De hecho no, no es de noche Hecho de día Perdón, sí De hecho amaneciendo Mucha gente fent voltas por la casa Sí, sí El servicio activándose Exactamente Si saliésemos por la ventana O sea ¿Podemos salir por la ventana Y tocar con los pies en el suelo Y tocar en la ventana? Las ventanas son de estas que no se abren Que son ventanales cerradas Bueno, a ver Es una ventana de cristal O sea que rompe el Por supuesto Sí, pero hacemos soroll Pues qué propones Yo tengo un maso noerit Això vol dir Això vol dir Que ets més intel·ligent A cada mitja Un moment Hi ha un forat enorme A l'habitació del xip Veritat? ¿Qué vols dir? En realidad Era la teva habitació Sí Era una habitació de convidats Cap a on donava? Quina planta era? O sea No se llegó a hacer ningún agujero Que comunicara con nada Lo que había es básicamente No, lo que vas destrozar es el llit Es veritat Que vas dir que va estar a punt de Es veritat Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Aquí hi ha habitació Tenia finestra Sí Lo que pasa es que estaba en un primer piso Bueno Que el invitado tiene hambre Porque... ¿Qué? ¿Y si portem la cómoda Cap a qui hi ha habitació Si lo traiem per allà? Però aviam Que els guàrdies de la porta No ens deixaran... Els guàrdies de la porta Adrià Algo pensaran Els guàrdies de la porta Protegiran Aquesta tauleta fins allà Jo els hi diré Necessitem escoltar això Fins a la habitació On està el xif I fins i tot Ens escoltaran Ha podido pasar con la confianza Y quizás esto salga bien O quizás no O podemos disparar con el anillo Y salir corriendo Es una otra Per cert ¿Que on hem d'anar Quan sortim d'aquí? A todo esto A donde Primer Hem vingut amb un teleport màgic Ja, jo també De hecho no sabéis Técnicamente donde estáis No sabemos On estem Técnicamente Lo primer que farem Es allunyarnos d'aquí Y después ya nos ubicarem Vale Mirant per la finestra Veiem en un lloc O nos podemos amagar Es lo que he dicho Es bastante campiña Por tanto Aparte de algún árbol suelto Realmente hay poco Donde esconderse Pues vaya mierda Sí, verdad Es como huesca Todos son campos No hay nada más ¿Tú no vols que tirem La capsa per la fila? Yo, yo vull que Féu lo que vols No tenemos una capa De Covid Para hacernos piedra La solució de l'anell No és mala Jo provaria Amb lo dels guàrdies Perquè no Aixeca sospites I si S'aixequen sospites Els matem Lo pitjor Sería Lo pitjor Estem en un espai Molt obert Però en passa Molta gent Estou parlant Com a personatges O com a jugador Jo com a personatge I com a jugador I com a jugador també Estem en un espai Molt obert Passa amb molta gent No serà fàcil Si fem lo de l'anell I no es trenca el moble Què fem? Pues... Ha fet les preguntes correctes Pues... I esto falla Improvisar Com estem fent Des que hem entrat aquí Peso peso el mueble Ves que lo puedes levantar O sea Tienes que usar O sea No puedes correr Es como una cosa Que pesa mucho Que la puedes llevar Vale Ahora No te puedes estar Más de Gracias 10 minutos Con esto encima Es como cuando haces una mudanza Te paras en el semáforo Exacto Lo dejas Pero lo puedes mover I si Primer de tot Si provem Lo de l'anell Jo primer de tot L'aproparia a la finestra Per si L'anell No el trenca Sempre el podem tirar Per la finestra I intentar marxar O sigui Posar el moble Davant de la finestra I destruïm les dues coses A la vegada Exacte Si no es trenca Sempre podem intentar Tirar-ho per la finestra I a ver què passa I això Improvisar Sounds like a plan O podem provar el teu pla A very bad plan Intentar convencer Els guàrdies Si et veus Capacitat Ho podem provar És que podríem sortir Per la porta principal Potser Amb el moble Ho veig difícil Gràcies Disculpe Ho veig Ho veig Bastant difícil Però Qui sap A ver Un moment Estoy yo pensando Aquí hemos venido a jugar Mierda Es que no puedo pensar No me dijeron Para No me dijeron Para pensar Me dijeron Para mandarlo Para leer Exacto Vamos Es que claro Si es una cerradura mágica Yo que no sé nada de mágica Pero en teoría Esto va linkeado Con la persona Que ha hecho la mágica Pero si la persona Que ha hecho la mágica Está muerta Da igual la mágica Depend de la màgia Que hagi posat I de quan permanent sigui Vale Provo d'obrir-ho Pero un moment El Quart Shift No va obrir Amb una clau No Amb una ordre Màgica Pero claro El Quart Shift Era en azotamentes Con lo cual Ha cambiado El hechizo Y dice Carlota Porque Ronda Esto no lo sabe ¿Te acercas? Jamás Lo lleváis Como Weekend en Bernice ¿No? Ey Ey Soy el cuarto shift Llevaos esta cómoda Fuera de aquí Voleo Que pravida obrero Si no sería un plan Ya ya I si te'n rampas O algo Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Hem d'intentar Jo no decideixo I jo voto Per intentar sortir caminant Però clar Tu ets el cap De l'expedició Si surt malament És culpa teva Vale Com podeu veure Quirei és líder Líder d'expedició Només quan conver Si sale mal Tampoco habrá nadie Para reprimir Cuando lo pegas Podem tirar un gau Números pares Hacemos la opción De Parma Intenta converses Pues vamos para allá Muy bien ¿Cuál es el plan? Exactamente Yo me preparo Els guardes De la cita d'Eia Escoltaran A nosaltres De la capsa Vines a porta principal Vale O sea Pero tú sales ahora Vamos a hacerlo Sí, sí Obras la puerta Obro la puerta Vale Pues los dos guardes Están a banda de banda Mira O encara Per a veure Per a veure del Quartxif Hem de portar El La còmode Sí, sí Hem de portar La seva còmode Personal Fora del castell Necessito I necessito I necessito Que I un cotxe de cavalls I necessito Que ens escolteu Fins ahir Això Hauria d'ajudar La mentida Diz Vint-i-sis Es que se queda Així Dónde está el Quartxif El Quartxif Es Armateix Descansar A la meva habitació ¿Y dónde dice Que requiere la còmode? Fora 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 No está pasando A tempo real No, no, no Podemos decir Podemos decir Que es un lugar secreto Porque tenemos que hacer Unas investigaciones Això No te incumbe Es como arranc Tira a engañar Con un más cinco Yo a todo esto Salgo Salgo ¿Qué has tret? Un u también ¿En tres dos uns? Tu remática ¿Y qué pasa? Entrame aquí A partir de la parlemática Yo he bajé ¿Qué has tret? Bastante ¿Cuánt sumas con el más cinco? Entonces son Tres más cinco Set Més dos No, no, vuit No, dino Dino No, no Vint Vint Que mira Dice Vamos a confirmarlo Con el cuarto shift Antes de trasladar nada Vale, pues sí Els matem y busquem A un de las otras dos guardias Que sean más Más que vint Vale, vale Vale De acuerdo Fins que arribem a la puerta Anem Yo veig Sí, sí, sí Bueno, pues es que Ponen cara de Como de no saber muy bien bien qué hacer O sea, que quieren hablar del cuarto shift Pero luego digan claro exactamente cómo proceder Vale, camino davant de ellos Cap a la habitación del cuarto shift Vale, pues ves que Cap a la del cuarto shift Bueno, sí, cap a la meva Vale, pero es que uno de ellos se mira en como momento Y uno hace una señal y te sigue Y el otro se queda guardando la sala Se sigue, le sigue uno Sí Vale, em giro cap a tu y et miro des de la porta Ja et faig un Ok, i vaig caminant Tu amb ell No camino massa ràpid Ah, que me lo pargui Tu amb ell I quan entri dintre Però ell no t'arrà, ell és per de fora Vale, vale No, han d'anar a parlar amb el quart shift Però va un només Ja Ah, jo, vaja amb el Quirell Tu amb el Quirell per matar aquell I jo em quedo aquí Vale, vale, vale Jo no ho estava entenent Vale, vale Però és que Bueno, vosotros vais yendo Sí, sí Buscando una zona Imagino Ara fareig una cosa Bueno La idea es el pasadís Matejón Sí, sí, sí Ves que Vamos con tu momento Se te acerca el barrio Y queda Tú sabes de qué va todo esto Ni puñetera idea ¿Por qué quieres mover una cómoda? Es un nopla Yo qué sé Fan cosas raras Cuánta verdad Miro alrededor ¿Está pasando algo en este momento? Por cierto Sí Me espero Hay una banda De hecho Me espero Me espero A un momento Me quedo delante de él A lo esperando Y espero un momento En que no haya nanc Vale Pues actúas de manera ràpida En falta tirar Precisamente eso Si está bien Le clavas el cuchillo Y te llevas para dentro Sí, exacto Vale Vosotros tres Vaig caminant Y Esto parece un juego De stealth De estos De snake I terro Em giro cap a tu I et miro els ulls Brevament Faig així I et miro els ulls Vale Ok I dic En veu alta Ah Els cordons de la bota I m'agenaixo Ataps Vale Pues el senyor Se para detrás de ti Supongo que quiere que no atanquen Però això Això no ho estàs fent A mitjà el passadís Igual que tu No Exactamente No Pero Pero no Que me arriba un lloc Un poco No, no, no Esto ronda Ronda Yo no he pensat en això Yo no he pensat en això Tú como ronda Fes lo que consideres ¿Hay cosas alrededor? Estáis ahora mismo Habéis subido con las escaleras Al primer piso Y estáis por un pasillo De estos Generales Pero del tanto En cuanto pasa un patrullo A su servicio Y no hay puertas Por esta zona no Pero Me arrodillo y le digo Quina ya ha xecat Ya te'ls lligo yo Y le do los zapatos No has Muy mal D'acord Yo no he visto Em poso els meus punys Al cinto I el miro Mentre maten Així La cara del senyor Es d'incredulidad absoluta Vols atar-me L'altre botín? No están mis atribuciones Señor Ni en las tuyas Mercenario Levántate Me levanto Vaya Puede acordarse los zapatos Si quiere Y si me vas a acordarte Ella, no? Bueno, estaba como empezando Coño, claro Es que iba de mercenaria Claro, claro Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver Mala ya no esu A te armadas zapatas Vale Vale Y das en vaino Y al mato A tirar acá Oh, Dios mío Pero que no hay hueco Donde dejar el muerto Ya, ya Ya gestionaremos Eh, bueno 21 Impactas Ok, perfecta Tira el daño Son 5 más 8 Ah, sí Sí, sí Sí, sí Para lo otro Son 5 más 8 13 Que son 13 Que son 13 Más 6 19 Vale, pues El estilete perfora El hombro derecho del hombre El cual tira hacia atrás Iniciativas ¿Qué? Iniciativas ¿No? En principio no No, no estabas No estabas Vaya, vale, esto Vaya Eh, uy, qué mal Qué mal Ah, bien, mira 21 Muy bien Por ronda 5 8 Empiezas tu ronda Y vas tú después Quiere Ah, muy bien Sí, sí Saca un 2 Vale, pues hago un ataque poderoso Vale Con un menos 3 ¿Intentas atacar a un De una tal manera que no generes mucha sangre? Sí Vale De hecho, intento no cortarlo Si no Pues abrierte un menos 4 Como si atacaras Pues entonces no hago un ataque poderoso Fes ofensiva temeraria ¿Dónde está eso? Ya total Més 4 al impact A Menys 4 al CA Vale Total Vale, pues hago eso Para igualarme eso ¿Y puedo hacer ataque poderoso igualmente? Sí, por supuesto Vale, pues hago con menos Si faig al menos 5 Tengo oportunitat de donarle Estaremos un mes 10 Los dados lo dirán Adelante Como tú Tú así dejas Con la riscarta Pero después va al Quirei No voy a hacer Voy a hacer con un menos 3 Bueno Uy, he sacado un 3 O sea, quien hace impactar Pues fallas Entonces hago como Intentas atacar de otra manera Que no estás habituada Que es sin hacer daño Y el señor bloquea Tu embiste Pero deja despertar un vuelo Para Quirei Que quizás Le va a impactar Ahora puedes hacer los dos attacks Sí, puc fer los dos attacks Porque estoy quiet El primer Ui, 9 más 5 ¿Quant tens? 9 más 14 9 más 14 Ai, perdón 9 más 14 23 I el primer impacte El segon és un 20 natural Que és crític Torna a tirar Tira per confirmar Sería un 9 más 9 Sería un 14 Pero dos attacks normals Dos attacks normals Vale, son 12 Més 1, 13 Més 5, 18 8 8 8 Més 7 25 25 Més 2 27 Muerto Ya tenéis la cuenca del ojo Con el 7 Y haces un ataque Que además genera bastante poco Rastro de sangre Aunque sí Lo suficiente Fantástico Vale, lo coge Como un muñeco Como esto Y estáis en medio del pasillo ¿De dónde coño lo dejamos? Vamos a hacer un diablo Posa el de en peus De momento no pasa nadie Posa el de en peus Como si estigués a vigilar Contra la paret Le voy a tirar el ojo Como yo solo comento Que se puede ocultar Le podéis poner un vendaje Si tenéis todo Pero vamos Que es un engaño Rápidamente identificable ¿Porten casc a aquests soldats? No lo he comentado Pero podemos decir que sí Estos que dejan la cara al descubierto Nos vols posar el sobretot Dormir a la paret Potser vale la pena Que el deixeu O sigui Tornem a l'habitació aquella Sí, pero el deixem a la paret Sí, sí El deixem a la paret I mancharem Como si estigués dormint borratxo Vale Això nos donará un sabor Vale, pues vais a toda hostia Sí, sí Vale, pues de momento No parece que se descubra Vais corriendo a la habitación En la habitación Hay algo aparte De la cómoda Algún otro armario Sí, bueno Hay armarios Hay librerías Hay dos sillones Pues en algún armario Intento meter al tío dentro Como pueda Que me es Me es una taérea Bueno, no tengo 14 de fuerza Tampoco soy foco Abres el armario Y está lleno de abrigos Pero se ha ido No, no cabe Son abrigos estos gruesos Quito algunos abrigos Y los meto encima del armario Vale Y pongo al tío dentro Vale, dinero estos abrigos Me la suda Vale Pues ves que de repente Sabe la puerta Y nosotros Jaleantes Y ronda Tan impresa Y a un mortal pasadillo Oís un grito ¿Qué? De proveniente De la parte de arriba ¿Quién hay? ¡Fondi! Aquí De la parte de arriba Has dicho de la parte de arriba Sí, sí A la cómoda ¡Fondi! Empujo la cómoda Revienta la pedrera Generando un estruendo En sorbetador Y la cómoda Sale volando Pero entera Pero entera Rebota por la campiña Un poco Y el surto corre Es un momento para comentar Que toda la mansión Está rodeada por un pequeño murito Pero a ver Es un tisintero Pero muy pequeño No pasa nada No pasa nada Decorativo No defensivo Nos asomen por el agujero A los tres Y la cómoda está perfectamente Su puta madre Pues yo voy detrás Vale, pues saltáis Obviamente Las voces de alarma Por toda la mansión Suenan Y tenéis Lo que serían Un par de turnos De margen Antes que alguien Entre en esta sala Vale, saltem Sí, sí, sí La cómoda está en el suelo La cojo y vamos Yo la ayudo Es que a ver Yo la ayudo Podemos intentar Abrir la puta cómoda A mano ¿Se ve de alguna manera Posible? Sí Tiene un resorte de llave Vale, pues intento hacer Pero claro Sabes también que tiene O sea Eres muy consciente Que tienes toda una defensa Máquita Ya Bueno Pues lo intento Vale Igual te mueres Es que Bueno Pero es que no ve Hecha otra opción Ya, ya Yo camino muy rápido Pero giramos toda la estona Para ver cómo va Sí, es que Arrastrar el mopla No me parece la mejor opción ¿Le puedo dar con el hacha? Pues lo de lo que quieras Le doy con el hacha A ver qué pasa O no es mejor idea Gale, Gale Gale Deixame que lo probé primero Gale, Gale Deixame que lo probé primero Intento hacer un abrir ferraduras Es un 34 Vale Abres Pero se activa la trampa Vale 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 Utilizo la maniobra ¿Qué hace? Que me hace Permite hacer tirada de concentración En lugar de voluntad Y es un 27 Pues superas El 25 Y notas Como tu piel se endurece Momentariamente Y se va El efecto Ay Fuck De la carne a la piedra De la carne a la piedra Y lo abro rápidamente Vale Se abre Y veis una cajetilla Donde tú recuerdas Que se encontraba ¿Es eso? Es una falsa ficha vuelta Sí Y la agafo ¿Veis por el vidrero? 4 o 5 mercenarios ¡Correo! Pues corremos ¡Traserios! ¡Corra! ¡De banda case! ¡Corra! Vale Corremos cap al mur Vale Y lo salta Y faco el último anillazo Lo revientas ¿Se puede saltar Sin necesidad de revientarlo? Me he dicho que era de correr Vale Pues no Saltemos al mur Saltáis el muro Y empezáis a correr Obviamente Los mercenarios Os persiguen Y de hecho Vosotros Imagino que corréis campo otra vez Aunque como he comentado Es una campilla abierta Por tanto No hay demasiado sitio Donde ocultarse Vamos hacia el punto Más cercano Que podría Podría hacer Porque al final En algún momento Se acabará la campiña ¿No te avistas? Un poquito comparativamente Voy a tirar los 3 en Bernal Igual a vez Yo tengo menos 4 Yo no voy a tirar nada Es Bueno Es un 14 Dino Vale Kirey Da la sensación Bueno, sensación ¿Ves? Como al final Al oeste Se divisa Como una especie Como de acantilado Que termina Como en un bosque En una valle baja Estará alrededor De una media hora Caminando Tampoco Pueden estar presidiéndonos Muchos de momento No Vosotros imagino Que ponéis en la dirección Porque no parece haber Nada más También hay un camino oficial Que obviamente Daba la mansión Y que transcurre En dirección contra Y hacia la izquierda Igual La mejor opción No es ir por el camino oficial A no ser que Encontremos a alguien Con caballos No sé O sea No Tampoco Bueno Yo Yo como Adrián No tengo el cap Com para pensar Gaire Yo continuaría Cap a la zona Buscosa Y si eso En algún momento Més endavant del día Podremos sortir Cap al canill principal Vale Pues tu pregunta Pues tu pregunta Se responde En el momento Que durante el proceso De huida Oís el relinchar De caballos Que se aproximan Hacia vosotros Y observáis Una docena de caballos Que se acercan A toda velocidad Perfecta O no Y los quinetes Vale encima Qué la suerte Perfecta Si no Los caballos Vienen solos Y os revientan Bueno Sembla Hemos trobat la sortida Perfecto Caballs Preparo acción Para que una se acerca Va a atacar Ninguno de ellos Va a acordar más a distancia Así que tenéis un turno De ataque a distancia Si lo tuvieras Pues H roja Pues en ese caso Los dos que podéis En el atacar ¿Cuántos caballos Dicen? 12 12 Es que no me digo Quants caballos Hay 12 12 Aprovecha Si, faig como un flanco De caballos Total Con el anillo Le queda una carga Ah, vale No está entendiendo Pero intenta dejar 3 o 4 Caballos Sin herir Calculo el cono Sí, sí, sí Perfecto Además van en formación En cuña Entonces vas tú primero En realidad, ¿no? Sí De fet sí Que faci això Y yo atacaré Un dels caballos Que diuen Si van en cuña Em fico al centro Un de vosaltres A la dreta Y un de vosaltres A la esquerra Vale Y es como el momento De la película On els tres Percipen las cosas A la vegada Es como Pues La sinergia Sí Energia Dejas dos libres, ¿no? No 3 o 4 Como mínimo Sí O sea, no las juntas Hombre Necesitamos mínimo 3 caballos En buen estado Claro Mínimo Bueno, siempre podéis Ir juntos Pero Sí Mejor Mejor 3 caballos Vale, pues ves que hay un total de 8 caballos que salen volando Bueno, se caen Más que salen volando Porque pesan mucho Y los otros 4 consiguen o esquivar o directamente no les has dado Y hacen, de hecho, como una especie de formación de envolvente En vuestra dirección Pues atacan 2 por la izquierda, 2 por la derecha Por la campilla ¿Cuánto era el daño de esto, te acuerdas? 5 dados de 8, puede ser Sí, pero bueno, no matarás a ninguno de los caballos O sea, les aplico daño y al jinete le aplicaré un daño de caída Pero sí, pero el daño lo reciben Ah, claro, ellos también Claro, ellos también Todos Tira, tira, tira Sí, sí, sí Claro Ellos recibirán el daño de esto y el daño de caída 7 Són 15 Més 2 27 Més 4 21 I un més 26 Pues observáis como los jinetes, todos ellos se desnucan en el proceso Les caen los caballos encima, quedan aplastados Y si no quedan muertos, quedan, o sea, completamente inutilizados para el combate Por tanto, eso, quedan dos jinetes a izquierda, dos jinetes a derecha Que hacen maniobra envolvente por vuestros flancos Yo ataco uno con lo de ataque de esto Es crítico Vale Tú tira también, Ronda Y un 21 a desprevenido, supongo que confirmo Sí Eh... yo voy a hacer ataque poderoso con un menos 5 porque, ¿por qué no? Vale, pues debe encantar Eh... 21 Sí No tienen destrezas tan caballos Vale, con lo cual he hecho un menos 5, con lo cual me sumo más 10 del ataque poderoso, o sea, será más 25 45 Vale, le clavas la cabeza limpiamente 31 Cae, el caballo sigue encabricado 31 puntos de daño Eh... también lo matas Vale Y vuelve tu hacha con el jinete ¿No está muerto? Sí, sí, sí Cae el huevo delante de ti ¡Fantástico! Los caballos se encabritan y van izquierda y derecha más a las puntas Y los otros cargan contra vosotros Vale Eh... cargan uno contra cada uno Vale Y me impactan a ti Eh... 20 No, 24 Ronda Crítico Bueno ¿Confimado? Ah, que muero 22 Sí No puede ser O sea, es un crítico por 3 Sí, o sea, es por 3, ¿no? Sí Vale Quizá quedó inservible ahora mismo La vida tienes Tengo... 78 puntos de vida Uf, 35 puntos de daño ¡Ah, no, no, no! ¡Que estaba herida! Uy, pues... 35 puntos de daño Pues estoy a menos 5 ¿Estás a menos 5? Tenía 30 puntos de vida Bueno, estoy a menos 4 Porque tengo R de 1 Vale Pues básicamente, veis Como el jinete... Pensa que t'has curat, eh? En varios atacs Has atacat varias vegades Ah, bueno, pues estoy a menos 2 Bueno He atacat dos cops El jinete... No, de fet has atacat 3 Vale, pues a menos 1 El pecho de ronda Que cae como un cadáver Bajo vuestros ojos de horror Y el jinete se coloca en posición Para cargar ahora contra quien ve I no hace tipos ¿Cómo s'activaba aquesta merda? Del 20% de fire No te preocupis Has de dir uno, ¿no? Sí, sí Al teu torn has de decidir activarlo Perfecto Ben 17 Pues empiezas tú Espera Tú vas al final Yo no voy Vas al final Ah, voy Ah, es verdad 12 Vale, pues irás tú Los dos jinetes Y luego irá aquí Me hago invisible Vale Eso sorprende El jinete que iba a ir a portir Están a cavall, en carácter Sí, están a cavall Atacó No tenes más daño De hecho, atavallo ¿Pillamos alguna paralització de toques? Un moment ¿Alguna paralització de...? Un moment No puc fer lo de muro de cuchillas? O sea, que es un beneficio Llavors, tècnicament Puc substituir la SEA Per intentar evitar Que l'últim no sigui per 3 Que sigui per 2 Sí, pero ahora ya es Sí, lo tienes que haber pensado antes Acaba de portar Antes de morir L'impacto Vale ¿Qué haces? ¿Es invisible cuando...? No, es una invisibilidad mayor Pasa que se acaba a final de mi turno O sea, no dura más Son 20 30 Son 33 Puntos de daño Vale, muerto está Y el segundo ataque Al otro Al otro Es un... Desprevenido Estoy... Uy Pero desprevenido está ahora Estoy invisible Teniendo en cuenta El bonificador de invisibilidad Es un 18 Falla Desprevenido Ah, desprevenido Sí, falla Porque no tiene... Es que no se le aplica la... Vale La desprepa ya Tercer ataque Y es un 20 Pues... Vale Son 10 20 31 puntos de daño También muere El caballo Pasa de largo de Kirei El combate acaba Pero Ronda sigue en el suelo Y oís los lamentos De aquellos que les habéis roto piernas Y brazos Que están encima de los caballos Los caballos que han muerto Vale Hay cuatro caballos encabretados Huyendo Ya, ya, ya Bueno Bueno Pasa con animales Podéis ser una opción Lo digo Por si no queréis contemplar Yo no Tienes estabilizarte Ronda Yo no tinc això Y a la que puc Es porcentaje Y es tu turno Por si quieres intentar atraer un caballo Sí De fet Utilizaré las tobilleras de desplazamiento Para ver si puedo Pusarme adelante un caballo Vale Te acercas delante de un caballo Y haz una prueba de destreza Mientras coges las riendas Mal, siete Vale Las consigues Coge una prueba fácil De cinco Pero esto te da un más cinco En la prueba de trato con animales A ver si consigues calmar a la bestia Que está bastante nerviosa El carisma Bueno Diecinueve más Lo que me dieras Suficiente La bestia se calma Y La cara ¿Cuánto se calma? ¿Qué tengo que hacer? Tira el porcentaje Cincuenta y siete Pierdes un punto de vida Vale Corro hacia Los campos Corro hacia ronda Vale Intento hacer un sanar Que esto es un dieciséis Más tres, diecinueve La estabilizo Pues estabilizo esa ronda La herida es grave Pero no pasa ¿Eso es menos tres O sigo en menos dos? Es que no sé cómo No, no Estabas a menos dos ahora, ¿no? Sí Pues quedas a menos dos Vale Vale Pues el combate de momento Parece que ha acabado Porque los soldados bien vivos Están encabalizados Pero suenan las alarmas Intenta aprofitar el caball Per anar a buscar algun dels altres Sí, sí, sí Com a mínim un Estan com a esta ronda Amb un només Ja tenim Suficient Vale Pues te acercas a otro caballo Haz una tirada de trato con animales Ja vaig jo amb ella Vale Vale En el momento en que cargáis el caballo De repente veis que en la zona de combate Se transportan Charmaine Y tres miembros de mercenarios más Iniciativas No serán tres mali o rast No, son Charmaine De la competición de nosotros Y tres mercenarios Sí 29 ¿Iniciativa? Sí Ronda está fuera de combate De nuevo De nuevo Y los mercenarios Pues uno, dos Y yo Kirei, marchau De corte Y yo Con ronda encima Vale Me giro Y ataco A uno de los mercenarios Vale Hago lo de esto Si quieres Haz avistar Para de esto Sí, no puede ser Vale Vale Pues ataque Oh, 20 Y esto es un 12 Por lo tanto es un 26 Por lo tanto confirmo crítico Y lo mato ¿Es ese ataque de Charmaine? Vale No, no Dos más a nariz Ves que Charmaine dice ¡Lo quiero con vida! Y ves que cargan Los dos mercenarios totales Charmaine convenientemente Se quedan en un segundo plano Vale A todo esto no estoy subido al caballo Ya llega El caballo está Vale Pues cargan contra ti Contra el primero Hago el contrarrestar carga Tira una prueba de destreza Pues se va a 10 pies ¿13? Y más Vale Yo saco más Sí, he sacado más Porque tengo un más 4 Por lo tanto es un 15 Se va para atrás Vale Y pierde el ataque ¿Y el otro ataca? 24 Pues impacta Hago el más 4 a la CA Por lo tanto falla ¿Sí? ¿Cuánto tienes? 28 Pues creo que impacta igual Ah no, le hago más 2 a la carga No, falla por 2 Vale Tienen un más 12 al impactar Y el más 2 a la carga Sí Vale Perfecto Muy bien Pues en ese caso Le toca a Charmaine Vale eso Como evidentemente Retiene el turno Y se coloca en una posición defensiva Te vuelve a tocar Vale Pues al que se ha ido Para atrás de mí Sí Le hago Bueno Hago 5 pies No De hecho hago 5 pies para atrás Para que no me pueda hacer ataque El puesto no ir a poder de esto Y hago otra Esta escena Esta escena me está arribando Al hecho auditor Cuando Se inscribe bien Todos los amigos Y nos va a dar duro A uno con Ajá Pues es un poquito Así Haz avistar Pero es imposible He sido triatora Y a saque Vale Esto es un 28 Supongo que impacto ¿No? Sí 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 Es más de 30 Vale Pues mandas un segundo rival El mercenario Ya la desesperada Carra el contrario Vale Salve de nuevo Convenientemente No participa en este combate Eso 24 Crítico Sí Sí Me da Sí 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 Me da Sí Ah 20% de fallo Perdón No No Mentira Mentira No estoy No estoy No estoy En eso No Mentira Bueno Me queda ¿Cuánto? Pues es 32 32 Pues me quedo A muy poquito Vale Pues es que te hace un tajo Terrible A la altura del pecho Es el punto flaco De los instructores Muy poquito 44 Estaba Estaba On the chest No No Ni pensarlo Mira Me han hecho 44 puntos de daño Qué bonito Está todo planificado Vale Vale Pues nada Me toca a mí Te toca a ti O sea A mí tampoco te está ayudando Ya 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 Pero no se está interponiendo Pero no se está interponiendo Avistar primero Eh Ojo ¿Cuánto has sacado? He sacado 9 más Quizás Más 18 27 Te va a impactar Es un 30 Y le hago más de 30 puntos de daño Vale Pues nada El último de los mercenarios cae Y la que es de una hostilidad reservada La arma está desenfundada Me subo al caballo Y el cuarto shift ¿Está bien? Era un impostor ¿Cómo que un impostor? Ves a la sala donde estaba el Kirei Verás la criatura que era ¿Y entonces dónde está el cuarto shift? Ni idea ¿Y qué pretendéis? ¿Qué vais a hacer? No res Dema Uri Dema ve ahora que ya Allá adentra Es que se enfunda el arma Y va corriendo de vuelta Además corre con un ciencine Porque Sí Yo Empiezo Empiezo a correr con el caballo En dirección por donde han ido estos Vale Pues aquí acaba el combate Y imagino que en algún lugar Más o menos De la mancha De cuyo nombre No quiero acordar De esta No, llegáis Imagino que hasta la zona de Boscosa Bajáis por un camino Pedregoso Que está en el acantilado Y allí Os acabaréis Supongo Reuniendo con Gález El cual pues Presenta un estado Un poco herido Fack Cuando el veig Arribar Me apropo Poc a poco Y directo a la meva capa L'ampolla de Bobí De Vivo Perdón Vivo Es el momento Y la obro Y le ofreixo Gracias Trago Vale Ronda sigue cal Sí, claro Estaré dos días o así Bueno Habrá que ver Sí Si no hacen nada Mágicos Vamos a buscar Alguna zona O podemos Rastabrirnos Una mica Tenga algún tipo Sabemos Podemos intentar Saber geografía Saber geografía Si no tenemos rangos No podemos cuidar En principio no Yo tengo historia Pero por supervivencia Por local Por supervivencia Te podría decir Si podrías encontrar Algún camino Yo tengo el local Pero Ahora que lo podría usar Si cuando estudias historia Estudias mapas ¿Por qué no puedo No puedo murmurar En sueños De dolor 20 de supervivencia Hay en este bosque Un sendero Probablemente De cazadores El cual parece Que ya está poco usado Probablemente porque Este bosque Entre dentro de lo que son Los terrenos privados Del señor Schiff Pero que parece que Conduce más a una zona interior También boscosa Más plana Y bueno Es el único camino Civilizado que habéis visto Pues no También ¿Me roméis? ¿Qué salió? Andalando Pues venga Vale Pues nada Pues recorréis el camino Recordemos que era amanecer Ahora ya empieza A hacerse De día Por así decirlo Y ese sendero Acaba en un pequeño riachuelo Van ellos delante Y yo detrás Por si vienen Más por delante Que ellos puedan Y en el fondo del riachuelo Después de una hora De camino más o menos Que aún habéis encontrado Una senda grande Encontráis Encontráis Una cabañita Admiro Como una cabaña Típica de algún tipo De cazador Pero la El camino continúa Pues el camino Continúa Pasando de largo De esta cabaña Bajo Y sigilosamente Me acerco a la cabaña Vale Yo observo Mentrevec vi ¿Te quedan polla? Más de una hora Sí ¿Cuánto soy? En una no Solo tenías una Sí No tengo la de vino malo También Vino malo Se ha apalado 38 A moverse Sigilosamente Vale Notas que La respiración Poco trabajosa ¿Cuánto estás ahora? A 7 Vale Pues cierras Y te das cuenta Que efectivamente Se trata de la cabaña De algún tipo de Cazador o reñador ¿Hay alguna ventana? Sí Hay un par de ventanas De hecho hay como una mesa de trabajo Con algunas armas afiladas De despellejar animales Incluso también De trabajar la madera Pero no me hace ver nadie Me acerco a una de las ventanas Y intento observar dentro A ver si hay alguien No parece Hay una cama Es una sala O sea Una única Una sala Un loft Un megaloft Sí Pero no hay nadie Pues voy hasta la puerta Vale Está abierta Y la abro Vale Entro y Registro A ver si encuentro algo Uf Qué mal Es un 16-18 Encuentras provisiones En forma de Quesos De carne Ahumada Encuentras también Algunas botellas De lo que parece ser Una especie de Sidra O de Sí Sidra Y poco más Realmente Parece un lugar Relativamente humilde Ya Como lo veig Surtir Comenzo a caminar Poco a poco al voltado Malcabay Y fent avistades Nada Cojo lo mínimo Estoy Si me meto una remanera Cojo lo mínimo De comida Que tengamos Para que Creo que podamos aguantar Un poquito Vale Y salgo Y no hay res Os he aconseguit una mica De menjar Para si fa falta Y ya está Anem Seguim Vale Pues continuáis avanzando Y bueno El día Se os antoja a largo Imagino que seguís esta senda Hay un momento Que la senda Se bifurca Parece un camino Más transitar Por la izquierda Que por la derecha Augurio Como Rusia Para el transitar Vale Pues el transitaréis Y cuando Para eso Un momento Comer Imagino Rondas Se le ha subido Un poco La fiebre Pero parece Dentro Que cabe Estar bien Cantidad Fortaleza Y en algún momento En un riachuelo Arranco Parte de la Meva capa Y le fico La mullo Le fico al cap Pues súmate un más dos A la tirada esta Toma ya Aparte Lo tomas tú Y también Entonces también Le fico ya A la cara Eso es resta Veintinueve Una fiebre muy pasajera No es como Y Finalmente Cuando son alrededor De las seis Siete de la tarde Y ya está empezando Anochecer Y vais todo el día Caminando 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 Un caballo Vamos a caballo Aún así cansados Caballar cansa Sobre todo A la zona inguinal Sobre todo para los caballos Sobre todo cansa Para los caballos Sí, eso también Un sindicato Vale, pues alcanzáis Lo que es una gran avenida D'estas típicas Por donde ya transcurre comercio Y aún así No veis nada Que os indique Dónde estáis Bueno Agafem la direcció Que ens allunyi del Podéis ir lo que pensáis Que es hacia el norte O hacia el sur No, que lo pensáis No som tontos Vull dir, sabem Per on se s'enva el sol Pues norte y sur Vale Anem cap al sud ¿No? Hacia el sud Se acerca la casa O se aleja? Se aleja Se aleja Aunque en verdad Es como una P O sea que en verdad Da un poco igual Ah, vale Pero se aleja más Se acerca Pues cap al sud Cap al sud Vale, pues empecéis a avanzar A més, un moment Que estem anant Cap a Sertral La zona del quart xif On se suposa que està? Al norte Sertral Estava O hacia arriba, sí Que és on estaven Els vinyedos Vale, pues cap al sud Pues no tardáis En encontraros Con un grupo de viajeros Que van en dirección contraria Son, parece Una especie de grupo De campesinos Probablemente Yendo hacia algún tipo De zona de labranza De hecho van equipados O volviendo mejor dicho Porque es el atardecer ya Y... A todo esto me he quitado La chapa Sí, sí Me acerco Me acerco un momentito a ellos Sí Es que te miran con suspicación Y me dicen Buenos días caballero Bon dia O bona tarda Més aviat Perdoneu Queda molt lluny La propera És que ens hem perdut una mica La propera població Així gran Que hi hagi... Ah, sí Sin problemes Es que Este camino Si lo recorren Llegarán una pequeña villa Allí simplemente son A caballo Creo que se miran Unas dos horas Hasta alcanzar Y ahora Disculpa París Porque no me recuerdo El nombre de la ciudad Pero es la gran ciudad Que hay al norte de Seattle Es que Ens han assaltat uns bandits I necesitem curació Ah, es que Mira Es verdad Pobre muchacha Pensaba que estaba Bueno, a mí también Se me ve con Tajado aquí Pobre muchacha Quita Pero sí, sí Ella está Ella está Bastante mal Bueno Sí Bueno Es que mira Y bueno Ves que te ofrecen Lo que parece ser Como un poco de comida Y un paño húmedo Para limpiar la seriedad No No os preocupeu Y una función de curar Inesquética El menjar El menjar El menjar ja en tenim Simplement Necessitem Com més aviat possible Arribar En el pueblo Hay un clérigo Que quizás pueda ayudaros Con vuestras heridas Perfecte Moltes gràcies Quina distancia Heu dit que está Més o menys Un poco Unos 30 minutos No, dos horas Pero he dicho antes Dos horas a caballo Vale Perfecte Moltes gràcies Vale Pues continúen su camino Y al anochecer Alcanzáis dicho pueblo Els hi ha nombrado L'ampolla de Didolent Però Ah No, no, va ser ràpid S'han quedat Pues nada Pobrecitos Para yo sería vivo Pues nada Alcanzáis el pueblo En cuestión Se trata de una localización Relativamente Grande O amurallada Como todos los pueblos de Gobra Que efectivamente Tiene la iglesia Del emperador De su divinidad Ahora sí que me pongo La chapa de la cadena Ahora sí I ens apropem A l'església Vale Es que la regenta Una noma Relativamente mayor La cual Bueno El lugar está abierto Y en el momento que entráis Cuando veis vuestras insignias De la cadena Y C Bienvenidos Nobles Si vos de la cadena Necesitaríem Una mica D'ajuda De curación Ens han atacat I la companya Está ferida Bueno Jo també Però Estan mal estats Traedla aquí Traedla aquí Aún me dispongo De algunos hechizos hoy Ha tenido un pequeño incidiente Y he tenido que gastar algunos Pero me sobran Para poder No parecen heridas Muy Bueno Es que seguim pensando Si decir Si no parecen muy graves Y si calla Y Aplica curación Sobre vuestras heridas Una para ti Ronda Vale Pues 14 puntos de año Hay 14 puntos de vida Te mueres Era un clérigo maligno Tenía una vendetta personal Con la cadena Una historia como súper elaborada Pero bueno Os habéis encontrado Pues por poder Podría haber sido Por poder podría haber sido Pero os hubierais enfadado 9 puntos Te cura Vale Vale Si os esperáis a la mañana siguiente Podré ayudaros más D'acord Bona clériga ¿Há alguna dotación De la cadena En esta población Ahora mateixa? Siento decirle que no La dotación más cercana Creo que se encuentra En la gran ciudad Esta Que es la que está Al norte-ser ¿Habrá alguna posada Al poble? Sí, por supuesto Pues anirem a dormir ya Y demá Tornaremos Que Estás consciente Por eso Ronda Despiertas en la iglesia ¿Qué te hemos de donar Para estos serveis? Bueno Suelo cobrar 5 pp's por hechizo Pero en vuestro caso Entiendo que Siendo miembros de la cadena Pp's? De plata Sí, sí, de plata Le dono Dos monedas d'or Muchísimas gracias Nobles Señores ¿Se encuentra mejor? Mucho mejor Muchas gracias Y perdónme que pregunte ¿Estos bandidos Estaban cerca de Garzón? No, no os preocupéis Sí, ya se ha solucionado Ah, he hablado con ellos Muchas gracias Allá en los miembros De la cadena Siempre ayudando A las buenas gentes De Góbal ¿Aquest vi en nom De la familia Farma Y la cadena? Muchísimas gracias Ella es una Farma Yo soy un Farma Ah Com el xif Del primer xif Ah, eso Están emparentados Con el primer xif Están emparentados Ah, pues era un vino De excelente cualidad Estoy seguro Lo degustaré esta noche Con mucha ilusión Muchas gracias Con molta ilusión Con molta ilusión Sí, sobre todo Son más que generosos Gracias, gracias Anem a dormir Vale El tablero no hace demasiadas preguntas Y os conceden una habitación Por un total de De un po' para los tres Con desayuno incluido Y bueno Si queréis debatir Sobre qué hacer Le pago más Vale Le pago cinco post Está muy content Sí, nosotros Generalmente Felicitad Pero en paseo Ahora Ahora es el momento De ser generos O robarnos Bandazos Ahora si somos generosos Es más probable Que nos ayudin En caso de O que facin A los ojos En caso de Si hay problemas Efectivamente Pues Demanem si os plau Una taula Que estigui Com molt apartada Sin problemas Realmente Aunque pueblos grande Ahora mismo No hay va a ser gente En esta taberna Hay un par más De hecho Muy bien Abans de que De començar la conversa Trec Puta No Tercera De vido medio Trec la La clau de Mallard No la de Mallard No l'altra que tenía La que tenia La que tingués I Obro la capsa En las altres claves Y La culopo Que era preciosa Y Vetch como Bueno Ahora el gimnasio Pokémon Ahora puedo ir a la liga Puedo ir a la liga Ascolta Yo Putsé Las fiebres De De mi casi muerte Están alterando Mi IQ Pero quizás Sería conveniente Repartirnos las llaves Por si acaso Cogen alguno de nosotros Las quieres Para ti Dons Dons No es mala idea No No es mala idea Joder Ronda Las fiebres Toda quina familia es Cucina De la teva Per això Vull intentar Tirar endavant Lo millor possible De malas de repartir Abans de tot això Quina és la vostra opinió En veritat això Que ha passat Què vols dir? Què vull dir? Gareth Quina informació tenies Abans que Ens trobessin El cadàver d'aquest Com n'hi has dit? No 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 m'han comentat Si creu que nombre Nunca se li ha No No m'han comentat En cap moment M'han dit que eren Unes criatures No 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 sabem Què són Ni quin nom tenen Ni res No sabem Dic La gent que n'ha parlat Que no sé si és cert o no Però valga la causalitat No han dit un nom Concret No tenien Massa més informació Que haver-los Un Dic Que els ha vist Que l'han capturat Junt amb Niel D'anar a una espècie de temple I l'altre Dic Veure-ho en una visió Per tant Vaig a tirar Un percentatge Molt bé Poses un poquito de segur Està un pic Pues claro Y algo con el que Puedes comer Que no sea Fantástico ¿Lo pones aquí? Yo cogeo un poco también Consideraries Gález Que Aquesta situació Excepcional Té un país Ens ha convertit en Aliats D'alguna manera Ahà El que vols portar amb això? Tinc informació El que em va donar M'un germà Que No hauria de Compartir Però Si realment Això que va dir En Józper Gispan Józper El Jaspin Jaspin Sobre Anderen No El que va parlar Sobre Anderen Era Dante No Jaspin Doncs El que sea El que sigui Creus que realment M'importa? La púrria De la 44? Ui Que és Però estaria bé Que t'importés Sí Sí que m'importa Ja És que no vull No m'agrada que em taguin El cas és que Si la informació Que té En Dante És real I Anderen No és Qui dieu Que és Això coincidiria Amb informació Que M'un germà Em va donar Quina informació? No va especificar Res relacionat Amb gent Encara De Xipiró Però Sí que Sí que em va confirmar Que Hi ha Alts Rancs Del govern De Gobral I Sertral Infiltrats Raó Per la qual Va haver De treure De El seu Lloc Benestant El primer Xip I ell Va entrar Com a primer Xip De Sertral M'un germà Té Manté Retingut El primer Xip Com a tal Com dius això? Què? Com? Perdona? M'estàs dient Que El teu germà Primer Xip És Un usurpador? Sí i no Escolta Escolta Gale Això ho entendràs Sente la tien lo que es importante Això ho entendràs Totes les accions del meu germà són pel bé de la cadena Quan va viatjar A Rem Va patir una mena d'atac interdimensional D'alguna manera I això li va fer Inter què? Un atac Un atac Els detalls potser ens els podria donar Ei si li portem les claus No Escolta El meu germà té molta més informació Això se'ns queda gran Gale No Això no és un tema de la cadena Això és un tema únic i exclusivament de la cadena Cosi Confies en mi A veure Ojo els irem Quirei Tu saps que portem molt de temps junts I I saps que jo confio en tu Però El meu cosí El teu germà No ha format part de la meva vida Com has format tu I no sé si mereix La mateixa confiança I tenint en compte Que acabes de reballar Que és un usurpador No sé fins a quin punt Té sentit Inmiscuir-lo amb alguna cosa Vull dir És que no ho entenc Per què Li ha tret el lloc a una altra persona? Sembla ser que Va descobrir que hi havia gent Que estava sent No ho sé No ho vaig entendre bé Però A mi no em mentiria No? Bueno Indiferentment Indiferentment Anem a veure primer què és I depenent què és Si és perillós Ho intento destruir Si és algú que es pot aprofitar Llavors Plantegem a veure què fem Però no li entregarem Les claus d'Andera En veritat? No Anirem nosaltres Anderen? No No em fio d'Anderen Ara ja no Això ho hem fet nosaltres Des del començament Suposo que ho hem d'acabar nosaltres I després Teòricament Per altres d'Anderen Originalment Però Això ja Escapa del seu control O potser no Rock Hi ha masses coses Que no m'agraden I si el Dante tenia raó? I si ell és un Saps què passa? Que Anderen S'esperarà Que Quan jo aconsegueixi això Vagi a portar-li I si és per això Que t'ha enviat? Clar Per això Perquè s'esperarà Que vagi a portar-li Però no té gaire sentit Si Anderen és un d'ells I t'envia a tu Per què un altre d'ells Envia un altre grup I va en contra teu? Qui diu que aquestes criatures Treballin juntes? Ah, no sé Com són iguals En teoria Els humans també som iguals Entre nosaltres I bé que ens matem Entre nosaltres Tens tota la raó Ah Tens tota la raó Igual que me deixaron a mi Que vaya el mundo por ella Bé, en tot cas És això Vull dir Al final No sabem si aquestes criatures Són bones O dolentes No sabem què volen Però el que sí que sabem És que no estan sent sinceres Mira, voleu Voleu la veritat De perquè no puc Vull anar a parlar amb ningú I vull que el solucionem nosaltres Això Sisplau Perquè ara mateix No em fio de ningú Veient el que ha passat Qualsevol podria ser un d'aquests Vosaltres no Ara ja Si haguéssim sigut un de vosaltres I haguéssim intentat Alguna cosa Per cert Us vull demanar perdó Per què? Perquè abans he caigut en batalla Ah I no us he pogut ajudar El desfavor No et preocupis A tots ens passa D'acord El gatillazo del com Sí, sí A tots A tots ens passa A tots no s'ha passat alguna vegada A Ronda li aflige Doncs això Crec que ara mateix Tots entre tots nosaltres Perquè Qui et diu Que quan vagis a veure el teu germà Qui vegis És el teu germà I no és una d'aquestes criatures disfressada Hòstia, la paranoia Quiri, ara mateix La paranoia màxima El seu cap està bollent De fet Tanca la capsa La deixa a la taula I diu Necessito rumiar I se'n va Ui Deixes la capsa allà? Sí, sí, sí Quirei, vols que t'acompanyi? No, gràcies Necessito Aire fresc Doncs me quedo ahí Partim les claus Partim les claus Vale, pues cogeis tres cada uno I No sé ¿Quieres Expresar-te un monólogo interno O prefieres dejarlo? No, és que realment Tinc una tassitura molt gran Perquè Allò a qui confio més És en mon germà Però Gález té raó Sento que si faig casa A Gález Estic traient la meva família I un secret molt important Que no havia de dir I he dit perquè Pensava que dient-ho Doncs Gález Com entraria Però vist que no Perquè té unes bones raons Com per no fer-me cas Per tant Tinc la sensació Que Estic com Punto de quebrada Sí És com que La decisió que prengui Si el podria trair-los I agafar un cavall I anar cap a ser Traia a avisar-me un germà O traicionar a tu hermano O trair-me un germà Perquè si això passa I sap que jo està ben viscut Em dirà Bueno Tu no eres muy confident Sigui com sigui És com que Les coses que poden sortir Poden sortir molt malament Estic en una tessitura Estic en una tessitura Y Sergi está en esta tessitura Sí Ah vale Sergi está en esta tessitura Vale Hòstia Sí, sí, sí Vale No sé si deixa Que els dos decideixin Pues aquí Un poco Obviamente La decisión Es solamente tuya Dicho lo cual Mientras Tanto Kiré como Sergi Van planteándose Qué hacer Yo os pongo sobre la mesa La pregunta Que yo realmente no sé La respuesta Que es ¿Sabéis dónde está la cámara? No, sí Nos dijeron Es que yo no me acuerdo Nos dijeron No el punto exacto Pero sí Un aproximado Vale Pues entonces Lo más probable que os dijeran Y si no os lo dijeron Digamos que ya lo sabíais Porque realmente Es hasta cierto punto Vox Populi Se encuentra bajo las dependencias De la cadena De la sede central No es Vox Populi Tanto que sea O sea Que sea importante Se considera de hecho La tumba Del emperador Que fundó la cadena Y como tal Se ha erguido Sobre ella La máxima institución De la cadena Que curiosamente Se encuentra En el barrio pobre De la ciudad Un acto de humildad En su debido momento Que ahora quizás Pues les ha salido rana Pero bueno Ahora ya la tumba La van a mover Así que la institución Está ahí Pero bueno Se considera más Una cámara sagrada De descanso Que un lugar Donde haya algo A descubrir De hecho nadie ha comentado Nunca que tuviera cerrojos La entrada al mausoleo De hecho nadie lo visita Pero bueno Exactamente dónde No Pero bueno Tampoco debería ser difícil 69 Me tiro a Gale Sí Me la tiro Porque me tos Gale Sí Tenint en compte Que portem molts dies Treballant Seguits Hem sortit bastant malparats Ajà I l'última vegada Jo quasi no ho explico Això ho cobraré Jo en aquest viatge Ja em porto dues també Estava pensant Que potser Tenint en compte Que no sabem Que trobarem I que no sabem On anem I que potser N'hi ha més O no n'hi ha més O mercenaris O el que sigui Sí Potser hauríem de descansar Sí Sí Demà Ens ha dit la Clèrrega Que demà Podrà curar-nos més Passem aquí la nit A ver si ens pot curar del tot Si fa falta Passem una nit més Pensad eso Que habéis cometido Aptos Que lo ganen En la lista De bien buscados Por tanto Bueno Pero no saben Que cara tenemos Bueno hay gente que sí Y eso Yo de vegades Trobo a faltar L'habitació de la cadena Ja Una mica de tranquil·litat No aniria malament Em vaig a d'embolar I jo tornaré al matí Vale Això Aquí En aquest poblet Estem relativament segurs És petit Difícilment Ens poden trobar Descansem fins a recuperar-nos La clara ens ajudarà I Després Afrontem El que haguem d'afrontar Em sembla bé Vale El descanso La máxima vida Supondría dos días O sea Este día siguiente Y marchar al siguiente O sea Quedarse 24 horas más Quedarse 24 horas más Sí Tiene un código moral En este caso Pero bueno Es eso Simplemente esperando Saliendo el tercer día Por la mañana Por así decirlo De vuestra estancia Vale Pues ya estaríais Afolvida todos Perfecte Y supongo que ese es tiempo largo Para que quireis medite Sí, sí, sí Ja hem meditat Els dos En cuanto a las pico Pues i Quines las decisiones Està aquí Així que no ha marxat Perfecte Estaba esperando ya A ser-te Para hacer una tina Arribo i dic Crec que mon germà Has sigut Cap de família Más atenta Dios Quiere ir Y te dono una clau La agafo Efectivamente al Al fraticidio De La guardo Vale Pues guardas dos llaves Y bueno Tenéis dos cada uno Fantástico Pues al tercer día Fulcurados Os dirigís Sin dilación Imagino Hacia ser-tral Haremos una elipsis En la cual Si queréis por el camino Podéis hacer algunas preguntas A viajeros O gente que Que os encontréis Por el camino Si tenéis algo Que queréis saber O preguntar Yo Vull saber Preguntar noves A ver si cabo Alguna cosa De la muerte Del cuarto shift Pues efectivamente Del cuarto shift No se comenta nada Pero sí que se comenta Que ha habido Un importante Movimiento De tropas Indireccionadas A los territorios Cercanos de allí Como si hubiera habido Algún tipo de Problema Algunos Viajeros Hablan de que Miembros de la cadena Se han desplazado al lugar También Que ha habido Como rumores De que algo ha pasado Vaya Y las gentes de ser tal De hecho Bastante No sé por qué Tenerosas De cosas Pues Están un poco Por la Por la mosca De las orejas ¿No? Porque será Sin ser tal Nunca pasa nada Sí Aparte comentan Que ser tal La vida es miserable Las reparaciones Van lentas Y la pobreza Se ha Arraigado bien Más De lo que ya estaba En esa zona Y bueno Aparte de eso Poco realmente A comentar No hay noticias Conocidas De su destino No sé Que os sabría Pero Considero Que hauríem De intentar Passar Lo más Desaparseguts Possible A l'entrada A Sertral Y A la A la Tomba Colaros La sede de la cadena Es complejo O sea De manera Violenta O incluso Como habéis hecho Hasta ahora Con Sicilio y tal A ver A la cadena La sede de cadena Ens hauríem de deixar entrar Por eso digo Que me refiero Que intentar hacerlo De una manera No, no Intentar que hi ha Almenys La tensió Possible Sobretot Intentar no cridar L'atenció D'Anderen Potser Estaria bé Tot i que No tinc clar Les intencions Que tenia Quan em va enviar Això Perquè L'únic que em va dir Era Això Que l'Origor Tenia Informació Sobre Allò De la companyia Zero I volia Utilitzar-la Per Influenciar Els altres països Una opinió en contra De Gobra No sé si era conscient Que hi havia tema de les claus O no Conscient de les claus N'ha de ser Potser no esperava Que nosaltres Trobéssim la informació A les claus A això em refereixo Però si Sap Anderen No és imbècil Per això És el líder De la cadena Sap fer Un més un I sap Que si hem trigat tant A tornar Només Anar a visitar Un noble No té per què Pot saber Que la Pot Pot saber Que la cosa Era difícil I dubto Dubto Que les noves Del Quartxiv No hagin arribat A més Potser vosaltres No sou gaire Reconeixibles Però Diria Podria admetre Que he tingut la boca Una miqueta massa gran I potser n'he mencionat Alguna altra vegada Durant aquesta menysmissió No em diguis Així que Potser estan esperant La nostra tornada Per preguntar Què ha passat exactament Doncs esperem que no Bé Doncs Accedeix Asertra Lo más Discretamente posible La ciudad Continua Como he comentado Con los Procesos de reparación Y de Reconstruir Esta ciudad La ciudad presenta Un aspecto lúgubre Realmente Los barrios Están atestados De gente Hay una sobrepoblación De aquellos Cuyos hogares Han sido destruidos Y la sensación De inquietud El barrio pobre ¿Ha llegado el vino? Es una buena pregunta Es una buena pregunta De hecho Seguramente sí En su momento Lo pensé Como lo quería resolver Esto lo he olvidado Pues Voy a decir que sí Aunque quiero recordar Que pensé algo específico En su momento Me he olvidado ya Así que diríamos que sí Que llegó Y se repartió Duró poco Pero bien Fue bien acogido Acertal Hay una nueva profesión Que es gente Que ven Paperines De gamba De trozos De gamba Sí De hecho Lo del cuerpo Eso que mencionas Es curioso Porque está bastante Buscado En el mercado Todo lo que sean Fueran partes De este bicho En cualquier caso No tardáis No tardáis En alcanzar La sede De la cadena La cual Veis que está Con la seguridad Un tanto Reforzada En el sentido Que hay como una especie De guardias De la cadena Perimetrando El edificio Las calles Que dan a él Está como una Plazoleta ¿Os sembla Si intentem Entrar Cadascú Per separat? Vale Nosaltres tenim Com a Com a Instructors Tenim Habitació O una zona D'habitacions D'instructors O dutxes O coses així Hay una zona Nexa Que es El alojamiento Para oficiales Para instructores Pero entre las dependencias No que es más Una zona burocrática Despachos y tal Jo aniré Cap allà Vale ¿Quién vas tú primero? Sí Si no us sembla malament Cap problema Vale Pues En el momento En el que pasas Obviamente Aquí eres una cara conocida Entro amb el cavall Amb molt de porte Cap a les cavallerizas I baixo I li deixo El primer Somnat que trobo Li deixo el cavall Com a plan Un chico De mozo de cuadrada Gracias señor Farma Molt bé Cuidare bien el cavall Li impere bien la crin Moltes gràcies I em drec els guants I entro Vaig cap a la zona Los guardias Te miran Claramente te reconocen Pero no hacen nada Entras en el interior Molt bé Hi ha una zona Com de duches I tal Ah En las dependencias Ah vale Sí Vaig a las dependencias Vale Sí Hay zonas de duchas Hay de hecho Unas termas En la propia instalación Vale Busco a veure si Casualment Hi ha algú Que també s'estigui banyant Si Vull trobar informació Vull trobar De hecho hay algunos oficiales De otras compañías Que a veces están por aquí No sería raro Siendo la capital Random Compañías de la 1 a la 50 Que son las que viven en Gobra Pero ninguna importa Ninguna Ni de la 1 ni de la 44 En este caso Y hay las termas Es que las conversas De las termas Me ha agradado Sí, sí, sí Yo sé si Están en las termas Han despullido Y entro a las termas Y van Un elfo Mira Un instructor De una compañía Que ni tú recuerdas Que mira y dice Hombre, señor Pharma Qué raro verle por aquí Pensaba que se alojaría En uno de los palacetes De su hermano Ah Tú Está muy bien Porque es muy probable Que queríamos ver el nombre Este señor Así que Sí, vam compartir Aquella Aquella emissió tan Exitosa, veritat Tu i jo Veus que se acuerda, sí 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 I tu te la he por aquí Ah Havia de portar Informa d'emissió I he pensat Mira Saps què Pot esperar Soc jo I m'he assegut aquí Em dutxaré Una estoneta Em relaxaré I ja sé això Escolta Hi ha molta gent Aquí De cop i volta Hi està Hi ha una Grans reforços Aquí A la cadena Sí Disfrutando Algún restaurante De lujo O alguna otra Misiones oficials Com sempre Us han arribat uns vins Per cert No me suena Ja Yo tampoco he estado Mucho por aquí Digamos que Hoy en día La vida del campamento Es mejor que la vida De la capital Esto la verdad Es que se está Convirtiendo En una verdadera cloaca A ver si Anderan Pone presión A los ships Y podemos mover La institución Dentro de los muros De la zona noble Donde corresponde Sería interesante Pujería Ara mateix A parlar Ambe Y dir ¿Es aquí Anderan? No lo sé Lo desconozco Yo también he ido Entregar unos informes Y a marchar Tampoco tengo ganas De estarme Mucha aquí Pero antes Disfrutame De las ventajas De ser instructor Que para eso Lo somos Y que lo diguis Elf Pero bueno Si quieres hablar con él Señor Farma Seguramente Esté en su despacho No sería la primera vez Que tienes que ir ahí Para dar explicaciones La fama Em precedeix Espero que también Alguna de bona Una hora Una hora Uno más Podríeu Pujar vuestros estuallos Si os plau Vale Entonces No 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 puedo Tener una frase Vale A todo esto A todos vosotros Va lo que es El edificio gubernamental Nos trobemos A la tomba Sí Vale Paso yo siguiendo Vale Pues en el momento Que te acercas Bueno Te cogen el caballo Y tal Y los barriars Te lanzan como una mirada Como de Decirte algo Dicen Gareth Sí Anderan solicita su presencia Vale Cuando Tengo Que hacer una cosa Cuando pueda ir Según ha comentado Es imperioso Que acuda una vez Se le viera Vale Son sus órdenes directas Vale Ahora Tengo que hacer una cosa Cuando vaya ir Sí De acuerdo Cuando esté a ratito Vale Pues Entras dentro Sí Las escaleras de arriba Que conducirían Al despacho de Andera Y El resto de la instalación Eh Supongo que hay alguien Estás por aquí Hay Funcionarios Funcionarios Que no son Sí Sí Me acerco a uno y digo Buenos días instructor La zona de la tomba O un cadáver exactamente Del primer Qué sutil Ah sí La tomba se encuentra Descendiendo por las escaleras Del estudio Aunque la puerta Creo que está cerrada con llave Vale D'acord Curiosidad Sí Bueno No sé si es apto para visitas Instructor Ah no No Es simplemente curiosidad Para saber M'hauria agradat Ferle una llave Pero bueno Si está tancat Está tancat Bueno No lo sé ¿Quiere que preguntes? No No te preocupes Ya Ya preguntaré yo Si no Ya le preguntaré a Andera Ah Sí Por supuesto Vale Perfecto Y continúa con sus Qué ceres Vale Supongo Las zonas La conozco Vale Como lo que me han dicho Pues me dirijo Vale Pues estás en la librería Y es una gran zona Como una gran librería amplia Y efectivamente Siempre ha habido una puerta de madera ahí Que nunca te habías tú preguntado ¿Dónde lleva esto? Pero efectivamente Ahí estaba Y hay gente ¿No? Hay algunas personas Tres o cuatro Entre ellas Reconoces una sentada en un sillón Leyendo un tocho bastante grande Y alza la vista Y te mira Y te sonríe ¿Quién es? Holzer Buenos días Instructor Dale Buen día Muy cierre La etapa del libro Ves que se trata Una etapa de normativas Sobre La cadena Un tocho así Bastante grande ¿Cómo dar latigazos? Sí Holzer es un miembro De la cadena De la compañía 44 Un instructor Como vosotros Y tiene una actitud Humoralista Muy recta Y de hecho Es un poco tu mano derecha Forzadamente Es básicamente Un funcionario importante Puesto directamente Desde el gobierno De Sertra Para poner orden En la tumultuosa Compañía 44 Vale Pues ¿Cómo van las cosas Por aquí? Bien Estoy supervisando A nuestros Chicos En la tarea De reconstrucción Muy bien Espero que estén Traballando Sí Lo están haciendo La verdad es que desempeñan Un papel Importante Es bueno Que sean humildes En su trabajo Muchos los consideran Héroes Después de haber salvado La ciudad Pero es importante Que recuerden Que al final Todos servimos a la cadena Y estamos en el mismo nivel Un poco de trabajo Manual Siempre sienta bien Para la humildad Y tan Aunque Supongo que no debo No soy quien Para decírselo a usted Claro ¿Y qué es lo por aquí? ¿No le consideraba Bastante frecuentado De este tipo de lugares? No, res Necesitaba a fer Una consulta Ah, pues No deje que yo L'interrumpa Por favor Y se pone a leer El libro De luego Vamos a mirar Vale Libros cualquiera Aló Hmm Hmm No Aquí no Y estoy un rato así Vale Hasta me pongo En un rincón Cuando vea que no Que no me molesta No me vea mucho Y ya está Que no encuentra lo que busca Al cabo de 20 minutos Tienes que hacer lo típico De coger un libro Sí, sí, es este Ah, cómo dar placer A tu pareja Es muy bueno Es esto Es el reillo también Quizás le pueda ayudar Espera, espera No, no, no No, no No, no Busco alguna cosa Sobre O sea ¿Qué tipo de libros Podrían encontrar aquí? Hay de todo Desde cosas de derecho De normativas Hasta historias De la cadena Historia del País de Gobral No hay libros de magia En este caso Hay cosas de pociones De hierbas naturales Manuales de monstruos Diversos Cojo, no Cojo un manual De monstruo Vale O no de monstruo Sí Cojo un libro De un monstruo Y empiezo a hacerle Una ojeada Por la A De azotamentes Vale Estás ojeando Sí, sí, sí ¿Algún enemigo Que se haya encontrado Recientemente? Una cosa extraña Que de ver Ya estoy comprobando A diar Si existe Si algún registro Puedo ayudar No, no te preocupes No te voy molestar Yo tampoco Ya estaba haciendo Una relectura No tengo problemas De debajo No te preocupes ¿Qué pasó? Pensaba Recordemos que El personaje Es un inquisidor Experto en detectar mentiras Y en averiguar cosas No está No me ha sorprendido No verle por aquí Le consideraba una figura Pública Para los suyos No ha estado ayudando Últimamente En la reconstrucción Bueno, a vegades Incluso els instructors Tenim Missions Ah Estaba de misión entonces Potser ¿Y cómo ha ido? Ve Probe ¿Algún enemigo Que esté buscando en ese libro Se haya encontrado? Podría ser Un poco Vagas sus respuestas ¿No? Sí Entiendo Si me disculpa Y ves que guarda el libro En el lugar que toca Y se mancha Aún hay un par de personas Pero de esas nadie habla Ajá Vale Me espero aquí A ver si llegan estos Ronda Entras tal cual ¿No? Sí, sí Vale ¿Y dónde vas? He visto entrar a Galetas Un momento Le digo a alguien random ¿Dónde se ha ido? Creo que está en la biblioteca Vale Vale Justo donde sabes Te cruzas con Jota de cara Hombre, hola Instructora Ronda ¿Qué tal? ¿Cómo está? Te sonríe Pues muy bien Gracias ¿Y usted? Bien ¿Qué hace por aquí? Caminar ¿Y usted? Me gustaría ver la vida De una manera tan Sencilla como la suya Es bonito Pero le preguntaba ¿Qué? Es bonito Sí Pero me preguntaba más Que qué hacía específicamente Aquí Yendo hacia la biblioteca Eh Pues mire Estaba buscando a Galef Porque No sé si sabe Está dentro Ah, pues ya está Pues mire No tendrá que ver Por casualidad Con la misión Que ha tenido Galef Hace un momento ¿Qué misión? Ya que estaba llevando a cabo El señor Galef No, no, no Mire Le enseño a mi hacha Le digo Ve esta hacha Sí Yo la lanzo Vale Pero He visto que Galef Alguna vez ha lanzado Una daga Pero de una manera Entonces claro Lo estoy buscando Porque Igual me pasa Que le instruye Un poco A ver si puede mejorar Un poco la técnica O sea, yo Él no Quiero pensar Que el lanzar una daga Sería diferente Al lanzar una hecha De esa envergadura Seguramente Las técnicas que el use No le servían de mucho Instructor a rondas Pero siempre está bien aprender Ciertamente El conocimiento No ocupa lugar Aunque Me da la sensación Que Su perfil da más Para hachas grandes Que dagas pequeñas Gracias Entonces esa es la única razón Por la que busca Al instructor Galef Sí Tiene que cañar No lo vas a cañar Tengo un menos uno Ya, ya Ya, ya Y he sacado un uno Te he sacado un veinte natural Vale Vale Me ha pillado Es que la última vez Hace relativamente poco Alguien insinuó Que entre galecillo Había algo Ah, esto lo estás contestando Sí, sí Vale, vale Sí, sí Porque me he dado cuenta Estoy haciendo memoria De lo de los mercenarios O sea, que técnica O sea, del momento De los mercenarios Sí, sí, sí Técnicamente yo no estoy mintiendo Insinuaron que a lo mejor Había algo entre nosotros Y bueno Eh Usted sabe Que Que hace como tiempo Igual esto No se lo tenía que contar Pero igual usted lo sabe ¿No? Lo de Raba Lo sabe Sí, ¿no? Sí Su cohabitación Con el miembro de la 44 Sí Ex miembro de la 44 Raba Es que hace tiempo que no está Y Que desertó Si no recuerdo mal No sé lo que ha hecho Pero Desertar Yo estoy sola Y Y entonces Entonces me he acordado Que alguien ha insinuado algo Y entonces he pensado No sé Voy a hablar con Galef No hay ninguna normativa Que impida Las relaciones entre instructores Ronda está metiendo ahí Con un montón de mierda Porque no sabe cómo salir de esta No, sale muy bien No lo ha considerado una persona tan Enamoradiza Estoy intentando que Honza se arrepienta Sí, sí, sí Vale La sonrisa de Honza Es la que pondría A un niño de 5 años Que le ha hablado de decir Que mire su dinosaurio de juguete Que qué bonito es Ajá Te sonríe y dice Que tenga un buen día Usted también O siguió brutal Ya está Ya está Vale Que sí Oye, que tengo un más Un de inteligencia No, no, no Eh, eh De puta mara Llegas a la idea Donde está el cliente Galef Haciendo ver el libro Galef está del revés No es verdad Casi me hago Saben algo de Quiney? Me he trobat Quiney se está bañando Me he trobat el Honza Y creo que Crec que es pensa Que em vull liar amb tú Si et diu algo Perdona Ah Es que no sabia Com treure'm el de sobre Cap problema Jo simple Simplement li he dit Que Bé 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 No Ho he intentat Però pregunta molt Llavors he començat a parlar I no sé L'italista m'ha preguntat Són molt vaga Les teves respostes I li he dit Sí I se n'ha anat És que M'ha preguntat Per l'emissió I clar Jo no sé mentir Llavors he començat a parlar I m'he embolicat Coses de la seva professió Li agrada molt preguntar Una mica pesat Sí Bastant I on està el Quiney? No ho sé Tu salió de la Terma O t'has dit un rato? Sí, sí Jo tenia un pla Per poder O sigui Jo tinc un pla En meu cap Vale Doncs ok Surto de les Termes I em poso Les meves millors gales Que tinc de reservar Vale ¿Cuánto rato estás De las Termas más o menos? No ho sé Cinco minutos Diez, media hora Una hora Depèn de la conversa Que tingui amb l'elfo No está muy Para darte mucha De la chapa Una miqueta suat Ja surto No sé Posa-li 30 minuts Vale Vale I poso Les meves millors gales Que això ja serien 45 una hora Vale La Virgen Santa Es per l'engominado I el meu pla Es El meu pla Es anar A buscar Suposo que hi ha Ha d'haver-hi Com a tot funcionariat Un lloc On tinguis El llistat De qui li toca Patrullar De cada lloc Cada dia Uy Los listados En esta campaña Ya sabes Que no Que no Tranvien No, sí, sí En este caso Sí que hay Este tipo de Designaciones Doncs me'n vaig No sé si és Com una finestreta O algo En plan La impresa 38 Bueno Es más un registro Que se lleva En una ala De funcionarios Realmente Ah, doncs Suposo que no Tiene vigilancia Es como en plan No demasiado Aunque este Un instituto ahí No es muy común Pero tampoco Al hacer muchas preguntas Da, eh Doncs miro A veure Qui li toca A la zona De la biblioteca Guàrdia Avui Eh La biblioteca No tiene guàrdia No tiene guàrdia A la biblioteca No I qui té Les claus A las cosas Aquí Eso es otra historia Ah Yo hauria de saber Qui té Les claus Sí, a ver Hay gente Que se encarga De abrir Las puertas De diferentes lugares Una despensa Una cocina Esta puerta Hay como una especie Maestros de llaves Dos o tres personas Que se encargan De estas tareas Supongo que Debes localizar El que esté De servicio En este momento Sí, el vaig a buscar Directamente No te ha de buscar Aparte Aparte Sí Eh Re És nou Va, todo bien Vale, pues sí Encuentras al Suso Bicho Y tiene las llaves Encima, obviamente En tinc confiança El conec No Es un Un problema Que tú tampoco Abrirás He hecho migas Ah Disculpa Eh Sí Dígame, señor Señor Farma Señor Farma Sí, por supuesto Disculpe Necessitaria que m'obrissis Una puerta A la biblioteca Si usplau Estic fent Una puerta En la biblioteca Están abiertas En principio Sí, la puerta Que dona aquesta zona antiga Ah La que lleva La tomba De l'antigu emperador La tomba De Jacobi Estava interessat En els gravats De la porta I volia Fer-li una idea Abans que se'n vagi el sol Eh Sí Supongo que no habrá Ningún problema Aunque Quin problema Hi ha d'haver Quizás Me deja un momento Consultarlo Con Amb qui Con Andergan Es que no tengo claro Si es Per què Per què Un instructor No podria obrir Aquesta porta Per veure uns gravats Company También tiene usted razón Señor Farma Lo único que No tengo yo en mi memoria Haber abierto esa puerta nunca Por tanto No sabría decirle O indicarle Mejor dicho Si es Tortugoso el camino O L'agafo Per l'esquena T'acompanya Que jo ja et dic Quina clau es Eh De acuerdo Es que se nota claramente intimidado Me'n vaig cap a la biblioteca Amar que te señal Vale Pues Después de una hora Gale 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 En realidad, sí que estoy buscando. Estoy intentando buscar si veo algo parecido a lo que hemos visto. Ah, pues mira, sí, sí. De hecho, aprovecho y digo, hostia, ya que estoy disimulando, después de 15 minutos de esperar, digo, vamos a aprovechar el tiempo. Qué resolutivo, vale. Pues no. Y no encuentro nada, obviamente. Ya. Dicho lo cual, hay un momento incluso feliz en el cual no hay gente en la biblioteca aparte de vosotros. Ah, ¿sí? Sí. Pero ese momento coincide tristemente. Coincide con la llegada de un funcionario al hombro, el cual por una cara no de terror, pero sí de incomodidad extrema. Y bueno. ¿Habíamos quedado alguna hora? No. No, todo correcto. Esa es la puerta que quiere abrir, ¿no? Señala. Efectivamente. De acuerdo. Es que empieza a mirar otra vez un manojo de llaves, y son varias. Creo que podría ser... No, esta no es. Perdón, es que nunca he abierto esta puerta. Disculpe. Cap problema. Sí, esta creo que no sé de qué es, así que... No, tampoco. Es posible que esté en otro manojo. Probaré con... Ah, sí. Mira, está abierto. Está totalmente en propia vida. La rugiendo la personalidad. Sí, sí, sí. Soy un crum, crum. Y se abre... Y es una pesada puerta de madera, la cual conduce a unas escaleras en forma de caracol abierta que conducen, obviamente, hacia la parte inferior. Esto era un bar secreto, ¿no? No, instructora. Era... Es la tumba del emperador Giacome I, el fundador de la cadena. Creo que son las primeras personas que visitan este lugar, diría que en bastante tiempo. De hecho, yo no tengo recuerdo de que nadie lo solicitara. Uy, yo las he visto... Som muy boniques. Baixes amb nosaltres. Aquí ha estado, dice. ¿Cómo? Sí, claro, home. És un lloc que es visitava... A mi me la van ensenyar de petit. Pues mire que llevo tiempo aquí, pero no había recordado que nadie bajase. A l'escola portaven d'exclusió i ara l'educació ja ha canviat. Baixes amb nosaltres. Bueno, en principio no tenía intención. Mellor que vaja amb nosaltres, ¿no, Gale? Como ya les he comentado. Mellor que quedarse aquí dalt. No conozco las instalaciones. Y tengo realmente cosas que hacer si no les importa. Eh... Instructores. D'acord. Suposo que saps qui soc, ¿no? Sí. Galef, la mà dreta d'Anderen. ¿Es usted, Galef? Sí. ¿Lo habéis visto? Ya, ya, ya. Sí, Galef, sí, por supuesto. Per a totes les expresses d'Anderen... Sí. ...no ha de dir res de tot això, d'acord? Eh, de acuerdo. Si Anderen s'entera que diu alguna paraula d'això, diguem-ne que s'enfadarà una mica. I aprovecho y acaricio el pomo de l'acha. Es que es el polé blanco. Están apillados, están apillados. D'acord. Tens alguna còpia d'aquesta clau que acabes d'utilitzar, no? Eh, no, es una llave única. Ah, doncs. De hecho, es bastante antiguo. Doncs seria millor que ens la donessis per si es tanqués la porta per dins, pel vent, que hi ha aquí, saps? Es que mira, no hay viento. Però... Li agafo les claus a la mà. Eh, però... I començo a treure la clau aquesta. No et preocupis. No et preocupis. La trec. Li torno de melojo. Dius, que no veus que sois. Tu... Tu segueix... Fes-nos cas i se't recompensarà degudament. Yo no quiero problemas, Sánchez. No, per això no et preocupis. Només... Després anem al bar. No, aquí no ha passat res. Passa mal bar. Jo què sé. Vale. De acuerdo. Ves que en este momento aparece una figura en l'umbra de la puerta y le conoceis a Andera. El cual... Por razones... Ay, papaito. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Y ves que dice... Banti. Retírese, por favor. ¿Banti? Banti. Banti. Hay más gente que se llama así. Bueno, porque tiene este nombre. Vale, ves que hace así, pero las llaves no las queráis. Sí, sí. La llave, la llave. La llave. Es que se va de la sala y Andera cierra la puerta de la biblioteca quedando solos los cuatro. Buenas, Galef. Buenas. Instructor Kiréi, instructora Ronda. ¿Ha recibido mi mensaje? Sí, pero estaba consultando unas cosas a la biblioteca primer. ¿Y tomando un viaje a la Catacumba, imagino? Ah, sí, volíem visitarla. Hemos sentido hablar bastante bien. ¿Cómo ha ido la misión? Bien, los Lóigor ha sido neutralizado. ¿Y alguna averiguación sobre sus planes? ¿Quién estaba investigando las instalaciones de la compañía Cero? No, la veridad, es que la veridad es que no hemos neutralizado nosotros a los Lóigor. Hi ha un grup de bandits que van assaltar a la seva casa i el van matar. ¿Qué desafortunado? Un 23 averiguan intenciones. O sea, ens está preguntando... Vull saber si ens está preguntando saben las respostas. Es un muro. Parece totalmente genuína las ganas de irme preguntar, ¿no? Perdón, las ganas de irme preguntar. Un pué, un pué. ¿Ha estado varios días fuera, Galés? Sí, va ser bastant més difícil del que semblava trobarlo. La veridad que es va saber que es va amagar bastant bé. ¿Y cómo es que te ha dado por visitar la tumba de l'emperador? Curiositat. De veridad. Curiositat. Tengo mucho tiempo para hacerlo. ¿Por qué ahora? No tenía gaire más a hacer y he pensado ¿por qué no? Se me hace raro en ti que incluso bajo la expresa orden de que vengas a verme de manera urgente decidas hacer actos de visita. M'ha semblat que, total, un cop después parléssim seguramente no hauria de tornar a la feina aprofitar la informació que t'hauria de dir és que uns bandits ja el van matar no era prou important com per perdre una estoneta i visitar això. ¿Cuántos años llevamos conociéndonos, Gález? No quiero tampoco hablar de cosas que nos competen a nosotros delante de terceros pero nuestra historia viene de lejos y creo que hasta ahora o mejor dicho hasta hace unos días contaba con tu confianza. Anderán intensito. ¿Por qué me mientes? Y sobre todo ¿por qué noto tu mano temblar como si fuera a punto de coger una de esas dagas ocultas en tus ropas? ¿Por qué collons se ha reactivat la compañía o? Zero. Ya te lo dije. Órdenes del emperador. Ya. Sí, yo también pienso que es probable que no sea el emperador en sí quien la sea decretado. Y llavors las has seguido igual. Bueno, al fin y al cabo sean órdenes de una figura política importante o del propio emperador yo soy el jefe de la cadena pero un siervo más de la cadena de mando. Te preguntas si he sido yo quien la ha reactivado. Sí. Siento decirte que no. Llàstima que te has visto a tú. ¿En qué? A las instalaciones que hay aquí a Cerdral. Sí. Las visité. Sabes mejor que nadie lo ferviente que estuve con el emperador en su momento para pedir que cerrar estas instalaciones. Ajá. Y me dio un acto de nostalgia de intentar entender como alguien querría volver a activar un programa tan terrible. ¿Te piensas que te miento? No sé qué pensar. Yo te haré una pregunta a ti. ¿Por qué quieres realmente ver esa cámara? ¿Es quizás que has encontrado algo con lo que el abrirlo? que no debería ser conocido. y es algo que y tú sabras mejor que nadie el valor de un secreto no os convete a ninguno de los tres. Ja. Eso será la decisión nuestra. ¿No eras tú un ferviente defensor de la cadena de mando? Sí, pero en el momento en que la cadena de mando es veu compromesa potser es moment de replantejar las cosas. ¿Entonces estás traicionándome a mí? No. ¿Y a la cadena? No, estic decidint abans de seguir ordres veure qué realment está pasando aquí. Porque resulta que un shift volía treure-te a tú matar-me a mí simplemente para abrir lo que hay aquí de abajo. ¿Y si ese shift quería tan desesperadamente hacer eso no sería mejor entonces no abrirlo? ¿Sabes qué pasa? Que si uno no ha intentado lo tendrán a intentar. ¿Entonces destruirás, ya? O puede ser destruir lo que hay dentro. Es mejor solución. Porque una puerta siempre se puede abrir. Te sorprendería lo complejo que es esta puerta de abrir. Ya, pero seguro que encontrarán la manera. No. No puedo permitir que abres esta puerta a la luz. ¿Por qué? No puedo dar esa respuesta. Pues tenemos un dilema. Tendrás que confiar en mí. Como has hecho todos estos años. Ya, el problema es que ahora mismo no confío en tú. ¿Y cómo es posible que tanta devoción haya acabado en una suspicacia tan ácida en tan poco tiempo? ¿Qué he hecho yo para merecer tu desdén? Pues... ¿Eso no he sido bueno contigo? ¿Acaso no he tratado bien a los de la cadena? ¿Acaso no he sido un líder justo? ¿He intentado velar por el bien de todos? ¿No valen mis acciones más que la suspicacia de terceros? ¿Sabes qué pasa? Que hay muchas cosas que no... no cuadran. Entiendo que tengas dudas y que haya cosas que no te encaje. Pero a veces es mejor vagar en la oscuridad y no ver realmente lo que uno tiene delante. Hay verdades que solamente pocos corazones pueden resistir. Te pido por favor, que me entregues las llaves. Que me entregues las llaves. Y dejemos este asunto atrás. ¿Sabes qué pasa? Que yo no m'ho crec. Que la foscor mai es la solución. Y yo he estado en esta foscor. Como tú muy bien sabes, también. Y yo te saco de ello. Ya. Y tú lo agradezco siempre. Pero la fe sega no es buena. ¿Y vosotros qué pensáis que instructor es Farma? ¿Consideráis una buena idea? ¿Has visto esta cámara? Estoy seguro, Kirey, que tu hermano no estaría de acuerdo con esa acción. Yo he jurado un acto de fidelidad a la cadena. Y soy fidel a los miembros de la cadena. No tengo nada más a decir. ¿Y tu fidelidad es abrir esa puerta? Yo soy un miembro de la cadena. Yo también soy la cadena. Y lo único que busco es su bienestar, su protección. Y lo que hay, lo que esa puerta oculta, no traerá más que desdiche a todo el mundo. Hay cosas que es mejor mantener alejadas. Por favor. Y ves que se acerca un par de pasos las llaves. Anderan, perdona que t'interpelgui, posiblemente no en parles mai, posiblemente no consideras... Saps qué pasa? Que yo comenzo a no entender res. Porque en teoría la información hauria de ser accessible a tothom y las cosas se habrían de explicar y habrían de ser transparents. Porque si tothom vetllem pel bé de la cadena y por tanto de gobral e intentem protegir a Erdener, vol dir que hauríem de saber qué está pasando. I no ho sabem y nos estás demanando que tanquemos los unos y seguimos sin saberlo. Siento discrepar instructor de la ronda. Pero la cadena precisamente se basa en la confianza ciega del otro y en un incorrecto y fuerte cadena de mando. Sense informació? Con confianza. Confianza en tus superiores y en la cadena. Saps qué pasa? Y yo soy tu superior instructor de la ronda. Saps qué pasa? Que ahora mismo, después de una cosa que hemos visto, no sabemos si tú eres realmente tú o no. Mira, te averiguaré intenciones. 17. 1. Bueno, 22. Vale. Tú notas muchos años con él que hay algo ahí que le ha muy le ha sobresaltado. Anda. O sigui, que saps de qué parlo. ¿Qué persona? ¿Qué has visto, Galef? Algo que me han dit que a més una persona que m'ha dit que et va tocar va veure's també sobre tu. És un home a transformar-se en una especie de mig pop. Tírate iniciativas. ¿Y qué? Pues que... Pop, ¿qué es? Ya no sé de qué fiar-me. ¿Y si yo tuviera un aspecto diferente al que tengo ahora, eso significaría que mis acciones y mis palabras valieran menos? Anda, es una buena pregunta. ¿Y entonces ¿por qué no mostres el teu aspecte? Si tanta confianza tenim, ¿por qué no confies en mostrar si aquest fos el teu aspecte real? Aquí la confianza va en dues bandes. Mi confianza o tu confianza en mi son los actos que he hecho a lo largo de estos años por ti y por la institución que tú veneras. Si llegamos a este punto y ves que retira la mano no entiendes que yo soy un aliado y no un enemigo siento decirte que todo esto te ha durado el juicio, Galef. No quiero tener que matarte ni tener que haceros daño. Pues no lo hagas. Entonces se enteran de las llaves. Déjanos ir y no pasará nada. No puedo dejaros marchar. ¿Por qué? Porque no puedo permitir que abráis esa puerta. ¿Por qué? Eso no os lo puedo contestar. Vaya, qué pena. Entonces no confías en nosotros pero quieres que confiemos en ti. No es cuestión de confianza en estructurar otra. Perdona, es lo que acabas de dir. Es cuestión de que hay cosas que no son aptas para todo el mundo y secretos que solo algunos podemos albergar. Y tú me estudas y dejas que aquí son personas que poden albergar aquests secrets. Como máxima institución autoridad de la cadena sí, yo te sigo. Pero es que técnicamente no sabemos si eres tú la máxima institución porque como bien ha dicho él a lo mejor tú no eres tú. Así que igual tú. En mi aspecto quizás sea diferente no significa que yo no sé quién ha estado financiando la cadena todo esto. Pero es que nosotros no estamos discutiendo que el aspecto sea diferente porque al final ¿quiéns dius que tú has sido siempre así? Y si ets algo que t'estás sustituint? La desconfianza anula tu juicio Gález. Potser. Tu lealtad antes inquebrantable era una virtud y tu desconfianza era un veneno que te emponzoñará a ti y a los dos que te acompañan. Pero es que es culpa tuya porque tú ahora mismo nos estás mintiendo y no nos estás contando la verdad. No os estoy mintiendo pero os oculto lo que no debéis saber lo que no podéis saber lo que no podéis entender. Que habéis decidido tú y tu alter ego que igual no existe se me acaba la paciencia Gález. Pues vete. Es que se enfunda la espada. Las llaves. No me obligues a hacer esto. Vine a buscarlas. Preparación. Instructor Farma ¿Dónde está su lealtad? ¿En la cadena? ¿En su hermano? ¿En el emperador? ¿O en quien a partir de ahora podemos considerar dos traidores? ¡En tu puta madre! ¡Pah! ¡Perdón! Espero su respuesta. Ašeco las manos. Em fico la mano dentro de la jaqueta y trajo una clau y me apropo a poco a poco para fallirte-la. ¿Ves que hace la demanda de cogerla? Avanza. ¿La agafas? Sí. Acoge. La resta de las clau no las tenemos aquí. No somos tan imbécils. Primer havíem de ver si el terreny era adecuado o no. Es que la guardo en el bolsillo que tiene engañado. 24. Parece que tu acto ha generado bastante confianza en ti. 17. ¿Y dónde están? A la taquilla. Necesitaba ducharme abans y las he dejado allá. ¿Ha guardado las llaves en su taquilla? Es la taquilla de l'instructor Farma. Creguim, señor Anderan, que ningú entra allá. Podéis agradecer al señor Kiri Farma su acción. Eso os ha perdonado la vida. Ves que enfunda el arma, de luego. Pero no puedo permitir después de este acto de insubordinación que no se os aplique como mínimo un correctivo. Instructor Farma, llévese a Gález y a Ronda fuera y que les requisen las armas. Un gran plaer, señor Anderan. Si lo que Gález desea es montar una escena aquí y acabar con la vida de sus compañeros de la cadena, que así sea. Que pasen sobre él las muertes de quien antes se llamaba amigos. ¿No se atrevirá, Virán, Verán, a Gález? Perdón. No se me ha gustado. Ya veremos. Yo tengo los nervios muy a flor de piel. Bueno, ves que se hace como un lado para dar paso a la salida. Yo necesito esto para que me mire Gález y yo lanzo la hacha. Yo ahora mismo no sé qué pensar. No estoy entendiendo nada. Un giro de guión esta última... Vale, comenzamos a caminar. No estoy entendiendo nada. Es la puerta que sale de la biblioteca. Vale. Yo voy a poco a poco. ¿Qué coño está pasando aquí? Y digo que en veu muy baja intento que no que no m'escolti en Eran. D'acord. Ahora a ver cuánto tiempo pasa en adonarse que le he dado la clau de la puerta. Eso... Era el plan, Roger. Pero que él conoce esas llaves. O tendrías que... Es como la oscuridad. No. Si estáis en una biblioteca... Lo que sí haremos una tirada de engañar. Vale. Eso sí que me parece correcto. Contra una tirada hay varias intenciones. Bin natural. Esperemos... Pues cuela. Increíblemente cuela. Claro que cuelaba. Sí, estaba ahí unizado. Vale. Pues... Hemos dicho una miquita de tiempo. El problema de toda esta historia es que os vais en dirección contraria. Ya, ya. Para eso hemos de hacer alguna cosa. Bueno, cuando él va a ir a las taquillas nosotras ven... ¿Salís fuera? Sí. Vale, pues él a una distancia de unos 10 pies también sale fuera y dice Miembros de la cadena y ves que algunos de los que están por ahí se ponen... Requisen las armas al instructor Gález y la instructora Ronda, por favor. Quedan detenidos en calidades sospechosos y se han llevado a los calabozos de la institución. Por favor. Anderán tenía un espasa... Ya estábamos en un pasadís estret. Ves que se acercan varios miembros de la cadena con actitud tanto cautelosa pero como por favor entregadlos las armas y no los matéis. ¿Y ahora qué fem? Yo giraría a Cuba y turnaría capa allá y me atrincheraría donde fuese. Pero es que entregar las armas y ir a los calabozos no es una opción viable. Estáis en el salón en un salón grande o sea, como una especie de sala. Es en la biblioteca, ¿no? No habéis salido. Ah. Que absurdo. Estáis como una especie de sala de varias habitaciones como una sala en un main hall donde están pues eso, unos ocho miembros de la cadena cuatro y cuatro. A no ser que contemos toda la verdad de repente. O li expliquen la veritat als guàrdies i diuen que Anderón no es Anderón. A ver si se'n posen de la nostra banda. Se'n ha de creure i serà complicat. Se'n ha de creure i serà complicat. Jo no estoy lista para que me encierren. Em giro cap als dos i com que sé més o menys on heu jugat us foto com mà per agafar les claus i desgarixes. I hago telepor hacia dentro de la biblioteca. Me giro y me voy corriendo. Hacia la biblioteca. Sí, sí. Vale. I jo mantinc el pari P. Vale. La sorpresa cae en los instructores y en los miembros de la cadena que estaban allí. No tanto en Anderón que sí que estaba un poco al loro. Y a ti no te puedo interceptar pero a ti sí, ronda. Y sin dudarlo ni un ápice me va atacar. Te pega un mandoblazo. Lo tengo clarísimo. ¿Això en Anderón? Sí, sí, sí. Vale. De mentre jo crido als altres soldats. Però no... No... Sí, és que complica la situació. Sí, sí. Està tensa. Bueno, el tío te va impactar en un momento. Crítico. Ah, un dios. Estàs a jordir, no? Sí, pero estoy por hacer mucho de cuchillas y ahorrarme el daño de... Bueno, no vol dir que puedas evitar l'atac, depèn de quan el sigui y... Si has tret un 20 serà complicat, eh? ¿Has tret un 20? Que claro... No, no sé, ¿Has tret un 20 primero? No, no, ha sacado un 18, ha sacado un 18. Ah, 18. Pero bueno, sigue siendo una tirada alta. Una tirada molt alta. Vale, pues entonces, ¿no? Seguramente més de l'impacta que tú. Ya, ya, ya. Vale. Seguramente confirme, 29. Sí, tengo un 19 de CA. Pues sí, sí. Sí, sí. El mandoble son... Dos a dos de... Dos a dos de seis. Vale. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Todo bien? Vale, vale. Un accidente en la cocina. Pesadilla en la cocina. Vale. Esas dos manos, ¿no? Si es ataque poderoso, se multiplica por dos lo que te restas. Sí. Sí. Pues... 40 puntos. Vale. Vale. Son 39. ¿Qué? Que son 39. 39. Es el de... Vale, es que... Un mal doblazo y... Haz una tirada de fuerza, por favor. Muy bien. Sí, sí. ¿De fuerza limpia? Sí, de fuerza limpia. 11. Es como una tirada de mierda. Caes al suelo. El impacto. Y iniciativas. Vale. Tú, no Gale, ¿te entiendo? Sí, sí, sí. Vale, vale. Yo estoy a 30. Yo me pongo a estar de 30. La puerta ha cerrado por eso el al salir, ¿eh? O sea... Ah, bueno. Entonces no puedo transportarme dentro. Claro. No pasa nada. Hubiera cambiado la escena. No pasa nada. No pasa nada. Cinco. Veintinueve. Veintinueve. Cinco. No hay no. No. Vale, piensas tú, Gale. Los de la cadena, momento, irán últimos. Le tiro un cuchillo a Anderán. Vale. El de la mantequilla. Para no hacerle mucho daño. Sí. Oh, veinte. Ah, bueno. Quieres hacer lo de la Vistar por si acaso. Sí, en verdad sí. Uf, he salado una mierda de tirada. Eh, veinticuatro. De hecho, pues mira, lo ve. Por lo tanto no será furtivo. Vale. O sea, no será desprevenido. Pero bueno, es un veinticinco. O sea, no confirmo el tirado. Sí, se lo confirma, sí. Haz una prueba de... Porque tiene desplazamiento. Y tenemos pastán furios en la calle ahora. Sí, sí, sí. No se oye bien. Cinco de paréntesis impacta. Pues falla. El cuchillo pasa como intermitentemente a través de Anderán. Vale. Eh... Y... Ahora va ensucia la puerta. Hacia la puerta de la... De la bomba. Vale, eres consciente que tiene una llave. ¡Ah, no, no, no! La puerta está abierta. Perdón, perdón. No, no, no. Es que no me acordaba que le habías hecho el cambiazo. Sí, sí. Tengo las seis llaves yo ahora mismo. Fantástico. Pues le toca después de esto... ¿Tú cuánto habías sacado? Yo un cinco. Yo voy la última. Ah, le toca Anderán, le toca Anderán. Yo voy la ultimísima. Pues ahorita dice, si das un paso más, Galef, Ronda morirá. Y ataca Ronda. Pero a ver... Si la matará igual, ahora. Claro, claro. ¿Cuánto habías sacado? 19. ¿Cuánto ya tienes? Pues 78 menos 39. O sea, 39. Sí. Tal cual. Pues son 29 puntos de daño. Bueno, pues me quedan 19. 18... No. ¿Cuántos me has dicho puntos de daño? 28 puntos de daño. ¿Qué son? 27. No, no, 28 contando la red. Ya te he contado. Ah, vale. Te quedan 11 de vida. Vale, es que clava el mandoble en la pierna de Ronda, la cual, no sé si grita, pero bueno. Y grita a los miembros de la CAE y dice, arrestad a la instructora y perseguid a Galef. Usted también, instructor, farma. Agafo la meva espasa y vaig corrents cap a la porta, pero em detengo un moment mirant a la ronda y admiro el Luis. Sí, 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 sí. La vida se m'escapa con cada mirada. Ho sé. I per això et faig una salutació amb el puny, així, i aprofito per Gerard Mayferl i enveren amb l'Aney. Vale, a Ney i a todos los demás. Sí, sí, sí. Pues vamos con todos los demás, primero. Vale. ¿Cuánto era la TS? No sé. No os lo iría a decidir, sí que sí, ¿no? Sí. No. Es que no hay res apuntada. No, no, es porque no hay en Sonic. Pues me sonaba haberlo dicho. Quizá lo dijiste, pero fue muy rápido. Estaría al voltant de las 18, diga así, más o menos, de TS, probablemente. Sí. Sí, algo así. Sí, era el Tillo. Era el Tillo. Vale. Vale, de los seis, cinco de la cadena salen volando y, bueno, tardarán un turno mínimo en levantarse y recapacitar. El otro recibe la mitad, ¿no? Sí. Y Andera. ¡Ah! ¡Ojo! Falla. Era fortaleza, ¿no? No, era reflejos. Era reflejos, pues falla. Vale. ¿El reflejos? Sí, sí, sí. Pues sale volando. Y ahora tiro el mal, ¿no? Y al daño, sí, sí. Vale, me ayudas a apuntar. Sí. Son Sink, ¿no? Sí. Sink. Més seis. Onze. Més tres. Catorze. Més cinc. Dievuit. Ah, i nou. Més set. Vintis. Vintisix. Vale. Sí. Vale. Crec que queda un, ¿no? El miembro de la cadena que ha quedado en pie. En sí o sí. Cinc, més sis, més tres, més set. Sí. Falta un. Més vuit. O sea, 35 puntos de daño en total. 34, ¿no? No. 27 más ocho. A ver, 27. Vale. Sí. Vale, pues lo dicho. El miembro de la cadena que queda en pie se debate entre actuar o no, da la sorpresa. 50 para arriba actuará. Pues no actúa. Se queda petrificado ante la indecisión y de nuevo le toca, ah no, le toca a Ronda para culminar. Anaba a ofrirle la mà y que se sa que es. Con Quirey coge la mano de Quirey y vamos para... Vale, pues corréis hacia abajo. Sí, sí, sí. Para quien cae. Sí, 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 sí. Si tú has corrido. Vale. Sí. A la que pasen, li dono las claus a Quirey y me pongo yo a darrera. Molt bé. Pues mientras... Especheixem las claus y ahí baixo a... ¿Y yo a ver la darrera teo? ¿Seguro? Tengo 11 puntos. Claro, mucho tiempo no tendremos, ¿no? Sí, va, paixemos. Pues entonces en el suelo. Ah, no, pero ya ve la tiene él, nada. Pues... Un moment. Cuando pasamos la puerta que va hacia abajo, la cierro, meto mi ganzúa y la rompo. De manera que la puerta quede cerrada, o sea, le cueste abrirla. Faig mitja volta y torno a esta galet, et faig así a l'hombro y et dono la mei. Vale. Vale. Tot el que podemos aguantar, y yo, y bajo en ronda. O sea, bajáis los tres. No, vale. Sí, sí, sí. Pensaba que es que era la barra. No, no, no. Yo bajo una mica en la darrera vostra para cubrir. Vale. Pues mientras descendéis, cuando lleváis un minuto descendiendo, que el camino es un tanto largo, oís el estroico de una puerta que sale de un patadón y la voz retumbante de Anderan que dice guardad la puerta que nadie entre. Bajarillo. Eso es emocionante. Ahora entén por qué el desgrado de los miembros de la 44 Femissions. Y acabaremos aquí la partida de hoy con el descenso de Anderan y cómo llegáis finalmente a una gran estancia de piedra. El descenso de Anderan. Y la estancia de piedra con una puerta doble de estas de hierro de forma tribal, la cual presenta ninguna cerralura. ¡Oh! Lo cual, pues habrá que ver qué hacemos con esto. No pasa nada, no pasa nada. Vale. Muy bien. Dicho lo cual, nos veremos en la siguiente sesión para ver cómo culmina este desastre. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós. Adiós.